Bueno chicos, estamos en directo y ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás Y comenzaremos con el streaming, que como podéis ver hoy va a ser el Clash Royale, ya sabéis que vamos a hacer bastantes cosillas Ya sabéis que lo primero de todo, vamos a jugar lo que sería el desafío de reparto de duendes Básicamente ya sabéis que estaría el desafío tocho, ya sabéis que tenemos primero pendiente lo que sería el tema de la prueba Y bueno, antes de nada vamos a jugar lo que sería la prueba para seguir probando lo que sería el mazo Pero hoy es el día que hay que jugar este desafío, pues no tengo tiempo para grabarlo como tal lo que sería mañana Se me da bastante mal, ya sabéis el tema del mortero, por lo tanto es un desafío que no creo que se me vaya a dar del todo bien O sea, para que no vamos a engañar Pero bueno, vamos viendo, jugaremos ese desafío, como digo lo aproveito el rollo Luego nos iremos a jugar lo que sería el tema de la guerra de clanes Que ya sabéis que el clan de momento está en el top 1 Con la guerra de barcos pues no vamos tan bien Pero bueno, de momento hoy hace un buen arranque Y lo dicho chicos, el que se quiera unir al clan ya sabéis que bastante fácil lo tenéis Se me mata a grosir es por, se nos hace falta tener 5.000 monedas Digo 5.000 monedas, 5.000 copas Y el que quiera puede entrar Como digo, después de eso nos iremos a jugar lo que sería Ladder Como digo chicos, a farmear monedas, a conseguir todo el oro que nos van por victoria en el día de hoy Que ya sabéis que en el día de hoy por cada victoria nos han 60 monedas Son 20 victorias pagas al día Y en el día de hoy, pues el objetivo es seguir superando récords Estamos actualmente en mi récord personal Que sería 7.765 copas Así que el objetivo sería superarnos Pero bueno, a nivel de liga Pues ya sabéis chicos que el objetivo Tenemos, estamos actualmente en la liga 7 Ya sabéis que la temporada anterior llegué a la liga 7 Y el récord es liga 7 Así que liga no la vamos a tocar en el día de hoy No sé que tengamos por aquí alguna misión y no Lo he dicho chicos Cartas, que muchos me preguntáis Oye, tal Cartas, tengo todas Tengo las 109 y 109 Ya sabéis que Blue 100 solo tengo la de los bárbaros normales Y lo que sería en plan El objetivo es tenerlas todas al máximo Como mínimo es que tengo todas al 12 Ya el objetivo es pasar cartas del 13 Lo que sería al 14 Para ir teniendo cuanto más podamos al 14 Para intentar tener cuanto antes cartas al 15 Que sabes que no tengo ninguna Pero bueno, vamos a darle por aquí lo que sería Los comodines de élite A lo que sería la bola de fuego Que es la carta Que en principio voy a intentar tener como tal Lo que sería ahí al máximo Mucha gente se pone nerviosa Oye, pide cartas tal, no sé qué No puedo pedir cartas Básicamente como podéis ver por aquí Porque ya tendría todas Tengo todos los de los comodines de cartas comunes Y cartas especiales llenas Solo me faltaría las cartas épicas Básicamente es lo único Como puedo mostrar por aquí Básicamente lo único que me faltaría en cartas Lo demás lo que me hace falta es moneda, moneda, moneda Y de héroes y demás también Me harían faltas Y de cartas legendarias Pero por lo demás me hacen falta monedas Después de ser más monedas Más monedas Pero bueno, como digo chicos Vamos a darle por aquí lo que sería Al tema del desafío de reparto de duendes Que como digo, lo primero de todo Vamos a hacer lo que sería Las pruebas Que bueno, pues de momento si perdemos en lo que sea Pues son las de prueba Pero bueno, como digo chicos Vamos a echar aquí el ejército de giletillos Y nos viene ahí con el mortero A ver qué tal Vamos a hacer aquí la lanza a fuego Vale Y nos quitamos la lanza a fuego de en medio Ya sabéis que Bueno, pues yo tengo lo que sería La torre infernal Que podemos quitar perfectamente lo que sería Su... 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 Mortero si uno tira al lado del mío Pero bueno Vamos viendo Nos viene ahí con la bruja Que nosotros lo vamos a hacer Nos vamos a tirar por aquí lo que sería el mortero Vamos a tirar nosotros por aquí la brujita también Así nos vamos quitando ahí esqueletos Vale Vamos viendo El mini pega le tenemos ahí controlado Pero no vamos a conseguir reventar ahí la torre Vale Pues no se ha conseguido reventar la bruja también Bueno, pues nos ha tirado por aquí la valquiria Y la valquiria pues lo que va a conseguir Es básicamente quitarse ahí la bruja Y ahora nos tenemos que tirar por aquí la torre infernal Lo que no entiendo es la de siempre El mortero pues bueno Va a por la torre porque le da la gana O sea, básicamente O sea, tú tienes que ir Lo que sería por la valquiria Y luego después de eso Tienes que ir a por la torre infernal Así que nada Pero bueno Tenemos la flecha Nos quitamos ahí lo que será el lanza a fuego Y le metemos otro poquito más de daño Y nos pone gestos de cabreo No sé si va a tener Bueno, iba a decir No sé si tiene la... El lanza a fuego se evoluciona Pero tiene que tener sí o sí el mortero Básicamente Pero bueno Vamos viendo Nos vamos a tirar por aquí Nosotros el mortero Y que meta ahí un poquito de daño a la torre A ver si... Si puede ser Pero bueno Ojito Daré ahí golpe Nos tenemos aquí la bruja Vale Y la bruja deberá de dar ahí Lo que sería el globo Vale A ver la monta carneros Ojito Tengo por aquí el mini peca Vale Y ojito El globo nos impacta Nos va a hacer bastante daño Pero bueno El mini peca va a golpear Que esperemos que nos remonte ahí el daño Vale Nos va a remontar el daño Y la bruja va a golpear más Vale Y ojito a la bruja Que termina de reventar la torre Uf Vamos a tirar aquí la torre infernal Nos quitaremos lo primero de todo El mini peca Vale Tira ahí la bola de fuego Casi termina con Lo que viene siendo la La esta Pero nada A ver flechas No vamos a quitar ahí La lanza fuego No Vale Pero bueno Menos mal que ha llevado el mortero Y se ha terminado de cargar Lo que sería la torre Pero bueno A ver la bruja Muy importante la bruja Dejando el geletivo por aquí Vale Nos quitamos el mortero rápido Y no tenemos para la torre infernal Vale Y ojito A ver Lo más normal es que nos empiecen Lo que sería tirar cosas Lo que sería contra Contra la torre Nosotros tenemos aquí la torre infernal Que es lo que nos vamos a hacer Para defender Y no me da ahí con el No me da caballero Me la ha tirado para que el mini peca Para que vaya ahí a lo contrario Nos vamos a tirar la valquiria Que es lo primero que vamos a anular Vale A ver la monta carnero Nos vamos a tirar nosotros por aquí Por si acaso el mortero Y ganamos De momento la baraja está yendo bien O sea ya os digo chicos Que no es una No es una baraja que me diguste Así que verá que No juego bien con el mortero O yo por lo menos por sensaciones Yo no juego bien con el mortero No puedo decir Si soy jugador en mortero Si que verá que Hay alguna baraja Con la que yo Me siento cómodo No sé si es la mejor baraja Básicamente o tal Pues yo hice una baraja Con la que me siento cómodo jugando Y de momento pues bueno Ya vamos a ir unas cuantas Batallas seguidas ganando Yo voy ya como 4 o 5 Si que verá que Están siendo ahí apuradas Pero bueno Están siendo lo que sería Batallas A fin y al cabo O sea Que conseguimos ahí La victoria Pero bueno Vamos viendo A ver Ojito Tiramos ahí lo que sería El minero O sea En plan La bruja Y la valquiría Vale Ojito ahí ese minero Vale Vamos a hacer aquí El mortero Vale Y a ver si es mi mortero Golpea a ese mortero Aunque no es lo mejor Pero bueno Ahí la defensa No ha sido buena Pero bueno Vamos a tirar por ahí Lo que viene siendo El ejército de geletín Nos tenemos que quitar La mosquetera Nos ha pillado ahí Con lo que sería Con las hartas Bastante mal colocadas Pero bueno Es lo que hay Vale De momento no me tira Nada más Vamos a tirar aquí El minipeca Mimamente Él está en modo Atácame tú A mí me da vergüenza Sabéis Y ojito Vamos a tirar aquí La torre infernal Y nos vamos a tirar aquí La valquiria Vale Ojito que él Tiene el minero Y ese está haciendo clave Pero bueno Y el minero Pero todo el mortero No me lo vaya a tirar Contra la torre Nos ha pillado Este Si no gana Va a ser por rotación Pues no se ha pillado Una rotación ahí De primeras Que madre mía Pero bueno Nos hemos metido Mucho daño Por no tener Las cartas bien colocadas Porque luego realmente Él no tiene Una baraja muy allá Pero bueno Vamos viendo A ver qué tal A ver Nos viene con el mortero Mejorado Tiene tronco Como tal Nada Es imposible Chico Nos ha enchufado Bueno de rotación El primero Se ha tirado Muy clave Que tuviera El El rey minero Con Con lo que viene siendo El mortero O sea Ese ha sido Muy clave Pero bueno De lo que hay Chico No se ha tirado Porque el mortero Él va Por ejemplo Por delante Lo que serían Rotaciones Mortero Cosa que También que la Se nota La verdad Bastante Y nada Vamos aquí La valquiria Va a ser Casi imposible Que ganemos O sea Ya lo digo Vamos a hacer aquí El ejército Esqueletillo Tiene el terremoto También Nada Va a ser casi imposible Que ganemos Me va a tener aquí La torre infernal Tenemos aquí El mortero Pero vamos Salvo un milagro No ganamos Vale A ver si mi mortero Por lo menos Se centra Lo antes posible Lo que viene siendo El suyo Pero bueno No ves aquí Ya el reminero No lo quitamos Quiera que os digo Que aquí vamos a tener Mejor rotación Vale A ver aquí Si ya conseguimos Una victoria Vale Vamos a reventarle La torre Y ahora vamos a ir A torres cruzadas Que es una situación Que con el mortero La verdad Que no es recomendable Pero bueno Vamos a hacer Bastante daño Por ahí Me tira aquí El este Nos vamos a tirar El pezletillo A ver Que buena defensa Le ha hecho mucho daño A la torre del rey El saltero que he quedado Con una cara Si no me lo puedo creer El daño que me ha hecho La verdad Pues no me lo creo ni yo Que le reviente la torre Como se la haya conseguido Reventar Y que le haga Lo que le he conseguido hacer Es que es increíble Sinceramente Pero bueno Vamos a tirar aquí La bola de fuego Vale Vamos a tirar aquí El mini peca Vamos a tirar aquí La torre infernal Que es lo que podemos Utilizar para defender Nos tiramos aquí El mortero Que vaya meternos daño A ver que tal Pero Pero que queréis Que os diga Le conseguimos ganar Que no me lo creo Madre mía Pedazo remontada Diré mucha gente No tal No se que Escucha Ha tenido una rotación De primeras Que la que os digo Baraja para ganarle Tenemos Pero es que le han colocado Las cartas De primeras Que es increíble Sobre todo Ha sido el momento De reventar la torre Le he hecho un montonazo De dañar la torre del rey Que ha sido increíble Como digo chicos Pero bueno Conseguimos Vamos con buenas sensaciones En esa sensación Que ahora si que es verdad Que empieza lo difícil Ahora es que no es de repente Se nos van a complicar las cosas Básicamente Porque esto es lo típico Pero bueno Vamos bien A ver La baraja Vamos a coger la misma Vamos a coger la bola de fuego Nos vamos a coger aquí El ejército de esqueletillos Tenemos que cogernos Lo que viene siendo La bruja Que la tenemos Lo que sería por aquí Nos vamos a coger La valquiria también Que la tenemos por aquí Nos tenemos que coger La torre infernal Y yo creo que ya tenemos todo ¿No? Nos falta una carta ¿Qué carta es? A ver ¿Qué carta es? La que nos falta Pues no sabré deciros Torre infernal Mortero ¿Qué carta he jugado? Que no me acuerdo Vamos a coger Normalmente golem de hielo Vale Vamos a cambiar el mazo Que cuál es la carta Que me falta El mini peca Es verdad Yo no me acordaba Que el mini peca No lo teníamos puesto Por ahí Vale A ver Mini peca Mini peca Vale No me acordaba Y mira que ha sido clave En la anterior partida Pero no me acordaba Revisamos la baraja Vale Flecha Balance de fuego Tal No sé qué Tenemos todo Venga Vamos a darle Que ahora empieza Lo difícil Chicos Así que vamos viendo Hasta aquí Digamos que No tenemos presión Pero ojito A ver Me voy a tirar aquí La bruja Y una ahí con el mortero Nos tenemos aquí La torre infernal Qué malo Malo que esto Por un lado La torre infernal Por otro lado La bruja Pero bueno Sobre todo Muy importante Que la torre infernal Se quita ahí Lo que viene siendo Al mortero Esto es Importantísimo Y bueno Que la bruja Mete algo de daño Por el otro lado Pues metemos algo de daño Algo de daño Por el otro lado Nos tenemos aquí La valquiría Vale Y a ver Sobre todo muy importante A ver Cuál es el lado Por el que él Decide atacarnos ¿Sabes? Tiene pinta Que el ojito Sería la torre A la derecha Porque es por donde Más daño me ha metido Sería lo lógico Sería lo normal ¿No? Pero bueno Vamos a tirar aquí El miniteca desde atrás Y vamos viendo No viene con el dragón infernal Que cojonudo No va a pasar como en el anterior Que tenemos una rotación Que es que es para verla ¿Sabes? O sea Tenemos una rotación Que es que es para verla Tiene aquí la bruja Que ya la hemos liado del todo A ver Vamos a ver ahí El dragón infernal Vale Vamos a tirar aquí El mortero Y a ver Vamos a tirar La torre infernal La torre infernal Esperaba que diera Ahí estaba El mago Vale Buena rotación La que he tenido De primera Chicos Vamos viendo a ver Si vamos colocando las cosas Si ya nos viene el cabrón Con el mortero Por el otro lado Tiene para El ejército de geletillo Nada Este tío Has tenido mucha suerte Cabrón Pero mucha suerte Pero Pero muchísima suerte Tío Nada Nos tenemos que llevar daño Ahí al lado De la izquierda Que no nos queda otra Y yo Me tengo que centrar En una torre Chicos Por mi estrategia O sea que al final Es lo que tenemos que hacer Así que Vamos viendo Vamos a tirar aquí La bola de fuego Vamos a tirar El ejército de geletillo Vale Y ahora que os digo A centrarme en una torre Y a rezar mucho Vamos a tener aquí La torre infernal Vamos a tener aquí El mortero Él ha tomado ahora La decisión De atacarnos En la torre De la derecha Que es que me toca Bastante las narices Pero bueno Flechas por aquí Volando a hacer fuego ¿Vale? Vale Vamos viendo Que primera vez Que le hacemos Un ataque Y una defensa En condicionos Pues la primera vez Tengo la rotación Más o menos Que tengo que tener Pero bueno Vamos a tirar aquí La valquiria La torre a la izquierda La tenemos perdida ¿Sabes? O sea Eso lo tengo yo Más claro Que nada Vamos a tirar aquí El mortero Vamos a tirar aquí Las flechas La gorda afuera Y de alguna manera Se va a conseguir Cargar la torre De la izquierda Ya sea con el Con lo que viene siendo El espíritu de fuego De alguna manera Vale Dos flechas por aquí Y no A ver el leñador Nada chicos No tenemos Slechid A ver Tenemos la torre infernal Y nada El mortero Como siempre Ataca lo que le da la gana O sea Tienes que atacar A la torre infernal Tío O sea Es que te la he puesto ahí Tienes que atacar A la torre infernal Y atacar a la torre Nada tío Increíble Pero bueno Es que es espectacular ¿Sabéis? Pero de todas formas Es que tiene una rotación Que es que No me jodas O sea Pero bueno Pillamos la primera Me parece injusto Porque La rotación que he tenido yo No ha sido la que Ni medio normal Pero Pero bueno Ahora otra vez igual No tengo la torre infernal Con el mortero Nada Ha sido un reto Que yo creo que va a ser muy difícil A ver Tenemos aquí la bruja Vale Mira ahí con el mortero Él Desde atrás Vale Bueno Si la bruja se la quita Se la quita ¿Sabes? O sea No hay problema Vamos aquí la bola de fuego Podemos atirar el hechizo Ya sé que vamos cargando Un poquito de daño Ahí en la torre De la derecha Y vamos viendo Vale Ojito que no vamos a intentar Hacer el ataque del mortero Con Con el montador Y demás Pero bueno Vamos viendo Nos tiene ahí el espíritu de hielo Él rota muy rápido O sea Porque él tiene otra vez el mortero Pero me da un poquito igual Vale Nosotros lo vamos a hacer aquí El mini pecado Vale Pues si rota 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 Pero Pero al final no ataca Pues rota rápido Pero para qué Vamos a hacer aquí La torre infernal Y nos vamos a hacer aquí El mortero Vale A ver mi mortero Vale Da ahí a la mosquetera Porque claro No es como el mortero De la anterior partida Mi mortero da Lo que tiene que dar ¿No? Nos ataca directamente A la torre O sea Increíble Pero bueno Vamos viendo Chicos A ver Vamos a hacer aquí La bruja Vamos a hacer aquí El ejército de hieletillo Vale Monta porco Dime que fuera Vale Vamos a hacer aquí El mini pecado Vale Y su mortero Ahí dando a la torre Ahí Dije que si Tiene ahí el terremoto Pero bueno El mini pecado avanza Dime que consigues dar ahí A la torre Pues aunque solo le des un golpe Hace la hostia Vale Y la bruja Va a golpear bastante Vale Esta pone igual Hace el daño Sin lugar a dudas Y Torre infernal por aquí Nos ponemos con el mortero Que luce Vale Vale Mi mortero Está evolucionado Que es importantísimo Valkyria por aquí Vale Y meter el terremoto Y meter no sé cuántas cosas Nada tío Pero bueno Pierde su mortero Mi Valkyria va a dar A su torre Será que Y la bola de fuego Y la flecha Ojito Vamos aquí A la torre infernal No tiene aquí El mortero Vale Ojito No tengo el terremoto Por aquí Vale Espera el minero Madre mía A ver Mi mortero Termina de rematar La torre Súper bien No ha tirado Por aquí La bruja Increíble Que le ganemos Chicos Madre mía Increíble Tío Voy a sufrir Pero el insufrible Pero bueno Por lo menos Hemos conseguido Dar con una baraja Con la que me siento Cómodo Ya digo Chicos Porque si veis El día uno De cuando empezamos Y luego Lo que me hayáis Estado exhibiendo Durante la semana O sea Es que vamos O sea Sinceramente Haber llegado A este mazo De jugar bien Con el mortero Y sentirme a gusto Madre mía Lo que he tardado Chicos Pero bueno Vamos viendo Que eso no quiere decir Que ganemos Eso quiere decir Que me siento a gusto Jugando Sabéis Que es diferente A ganar O sea Ganar Ya veremos O sea En plan Completar el desafío Me refiero De momento Me siento a gusto Que ya Suficiente Suficiente Tiene aquí el mortero Vamos a tirar aquí La bruja Madre El mortero me impacta Ahí directamente A la torre Y como siempre Cuando tengo la torre infernal Digues ¿Por qué no te coincide El mortero Con la torre infernal? Porque sabemos Que el Clash Royale Mamaña de las partidas Ya os digo Porque es que esas cosas Y luego yo no tengo Las flechas Con la lanza fuego Pues bueno Sabes Es que son cosas Que es como En plan Sabéis Pues bueno Pues si yo me tengo Que creer que esta partida Tengo las tal Porque es que Es que es un amaño Es que es espectacular Sinceramente Chicos Pero bueno Increíble De verdad Increíble Pero bueno Es que de dos cosas Que tenía que tener Que con mi coincidiera Que casualidad Que no tengo El mortero Con la torre infernal Y el que casualidad Que tiene me da caballo Y luego la lanza fuego Sana Que casualidad Que no tengo La flecha Venga Que si Que me han colocado Las cartas a voleo Venga Vale Que yo me lo creo Sinceramente Chicos Que me han colocado Las cartas a voleo Y el ahora tiene Los probos del IT Increíble Ejército de geletidos Por aquí Increíble Tío Y tiene el zap También Escucha Que estamos De cachondeo No La partida Para el Ya lo hemos perdido Chicos Sin más La partida Para el Madre Mini peca Si consigue golpear Esperamos Es que es de cachondeo De verdad Lo prometo Que es que es de cachondeo Voy a tener aquí La valquiria Voy a tener aquí Las flechas A ver Versa Valkiria Si consigue Por lo menos Que no me dé El medacaballo Que me va a dar A la torre Si es que Es comprensible Madre mía Increíble Ya me contaréis Quien viene Con medacaballero Barbao de élite Todo lo que me va a tirar Este tío Luego encima Para rematar Tiene el zap O sea Es que es Para flipar Tiene el mortero Lo vamos a tirar Aquí evolucionando Nosotros Y vamos a tirar A la torre Enfernal también A ver Venga A ver Mi torre infernal Que lo último Va a hacer Su mortero Evolucionado Venga Increíble Tío A ver Voy a tirar Aquí el ejército De geletillo Mátele presión Y puja por aquí Tiene aquí Las flechas Y no deja Lanza fuego Nada Chico Hasta aquí Hemos llegado A la partida Vamos a tirar Aquí la torre infernal A ver Si por favor La torre infernal Golpea ya el mortero Vale Y luego Lo más normal Es que golpee Salve Entonces Le tío Por aquí Como tienes El sap Me hace ganar Tira la bola de fuego Uff Tira aquí otro mortero Me tira Lo probado Delita A lo mejor Pero bueno Vale Valkyria por ahí La clave Es que la torre infernal Sinceramente A ver El mortero Golpea Tiene aquí El mini peca Por favor El mortero La siguiente bola de fuego Me gana Y el mortero No sobrevive Me tira Me da caballo Seguro Y se para El ataque La tiene Ya para la bola De fuego Seguro Y no va a ganar Tira la bola De fuego Me gana El mortero Revolucionado Es que me jode Me jode Porque es que es una partida Que está claro Que me he merecido ganar Pero es que lo que no puede ser es No tienes el mortero En la torre infernal Ah pero el si que tiene El mini caballero Ah te viene con la lanza fuego Ah tú no tienes las flechas Escucha Me puedes joder las pelotas O sea así te lo digo Es que no es normal De verdad Es que no es normal La rotación que tengo No es normal Y luego para rematar Venga Bárbaro de élite Y zap también Paquetarte el ejército de ejeletillos Y otra cosa más Porque claro Como tiene la torre infernal Y vas a reventar al mini caballero Pues bárbaro de élite también Y luego Como te vas a defender Con el ejército de ejeletillos Ah pues tenemos el zap también Que no tío Que no es normal Ya lo digo Porque es un reto Que sabía que se me iba a dar mal Pero es que es injusto Porque es que son dos partidas Las que he perdido Que es que no ha sido mejor La baraja Increíble Simplemente la rotación Espero que por lo menos La siguiente me coincida Mortero con torre infernal Realmente O sea Espero Espero Sinceramente Pero puta vergüenza Sinceramente De cartas que nos colocan De verdad Puta vergüenza Pero bueno Tranquilos que ahora va a tener El mortero en la primera Si yo no tengo recursos Que es increíble Pero bueno A ver Es que no es que le digo Por aquí para el minero Pero vamos viendo Vale El brujo por aquí Vamos a ver El dragon infernal Si se lo quita la bruja Que es importantísimo Vale Flecha Tenemos la lanzafuegos Y vamos a poner aquí El mortero A ver Vamos viendo Vamos aquí La torre infernal Vamos con el minero Que bueno El minero De una manera absurda La ha tirado contra Lo que viene siendo La torre En vez de tirarlo Contra el mortero Y terminar de rematarlo Pero bueno No hay estos generativos Que te voy a poner la torre Vale Busco por aquí Y pinta muy bien Es que la que os digo Nada que tenemos Una rotación Medianamente decente Porque no tiene un mortero De primera Si no tiene un mortero De primera Significa que vas un poquito Con retraso Con respecto A lo que sería A lo mejor la rotación De que él tenga el mortero Básicamente de primera Pero bueno Pero flipas Pero bueno Tira aquí las flechas Tranquilos Que la lanzafuego Muerta Y el mortero Se le ha quitado La valquiria Y ahora lo que sería La bruja Se quita ahí Lo que viene siendo Al príncipe oscuro Increíble La bruja va a golpear Le va a poner la torre No Vale Vamos a esperar Tira aquí la torre infernal Y tira aquí El ejército genetillo Nos tira el minero Al otro lado Me va a tirar aquí El mini peca El ejército genetillo Este lo defiende No Nosotros lo vamos a defender Pues te va a poner la torre final Si me metes Otro ejército genetillo Por ahí Vamos a tener nosotros Un mortero No es este loco Digo que él En este caso Tiene una rotación Como por delante Sabéis de nosotros Vamos a tener aquí La valquiria Pues realmente Nos vamos a defender Del príncipe oscuro Con lo que viene Haciendo la torre infernal Voy a esperar Que ese príncipe oscuro Sinceramente Se fuera por la torre infernal Pero bueno A ver El ejército genetillo Este lo vamos a comer No vamos a tener aquí El mortero No vamos a tener aquí La torre infernal Que te ganamos Que te ganamos Chicos Y reventando varias torres Sé que con una baraja De mortero Muy complicada Y reventando varias torres Tío O sea increíble Esperamos muy bien jugada La verdad Y espectacular 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 chicos No me lo creo ni yo O sea No me lo creo ni yo Pero bueno Bueno Vamos viendo a ver Que tal la siguiente Vamos a quitar flechas Ahora vamos a quitar ahí El barril de hundis A ver Tengo para aquí La valquiria No va a venir Con la lanza fuego Vale Nos tenemos aquí El mini peca Y es importantísimo Tiro no sabrá La torre infernal Porque la valquiria Y todo esto Se va a despejar de todo Y meter a los monstruos Para que se entretenga La torre infernal Es que no me lo creo Pero bueno Venga Dentro de lo que cabe No está mal No hay fuego por aquí Nos quitamos la lanza fuego De en medio Y ojito A ver Termina ahí Con la monjetera Desde atrás Pero bueno Venga Nos tiramos aquí Nosotros a la bruja Montero aquí La valquiria No nos podemos tirar El mortero Y él no va Bueno Adelante Con lo del mortero A ver El mini peca por aquí Monjetera afuera Y pera del mortero Venga Vale Podemos ganar Sin el mortero O sea El mini peca La bruja y tal Ya veis que le están metiendo Un montón de daño O sea Ganamos por ejemplo Esa torre Prácticamente la he reventado Sin jugar con el mortero Porque no me ha hecho falta Pero bueno Vamos a tirar aquí el mortero Para terminar De rematar La torre Barriles donde nos impacta Pues nada Pues nos impactó ¿Sabéis? O sea No podemos hacer más Vale Ojito ¿Eh? Un dos geletíos Va a golpear ahí la torre Y el más daño va a hacer Nosotros no vamos a tirar Aquí la bruja No vamos a tirar A la valquiria Venga Vale La valquiria golpea ahí Al caballero Golpea ahí al otro Nos tenemos aquí las flechas Que nunca se sabe Si este daño A la torre del rey Puede ser determinante Pero bueno Ahora tenemos que tomar La decisión De si atacamos la torre O nos defendemos Si vamos a atacar En la torre Chicos Un dos geletíos Por aquí Vale Y la mosquetera De un momento Fuera El montero El mío se distrae Con el suyo Nos tiene ahí la bola de fuego Pero bueno Vamos aquí Nosotros en la bola de fuego Que es más importante aquí Contra el barril de donde Que otra cosa Y a ver Bruja Vamos a tirar aquí La valquiria Y la valquiria Va a quitarse la mosquetera Vale Flecha Venga No mire con el barril de donde Si no lo quitamos Con la flecha Bien jugado Bien jugado Joder Es que me está hasta gustando Jugar con el mortero Tío No me lo puedo creer Madre mía Es que Cualquiera que me diga Que iba a conseguir ganar Aunque sea solo una Me lo hiciste el lunes Y se lo flipaba De verdad Digo si Yo con el mortero Pero es que me está hasta gustando Jugar Tío De verdad Madre mía Tres victorias O sea Ya por lo menos Es un 50% de victorias Que es que no me lo creo Tigo Que es que soy malísimo Con el mortero También al final Es lo mismo que os digo siempre Si soy malísimo Con el mortero Pero claro Si tienes que jugar Tienes que jugar Tienes que jugar Pues al final Es como el que saca Un cero de un examen O sea Es que al final Lo difícil es No sacar más notas ¿No? Pues esto es lo mismo Pero bueno Vamos viendo A ver Vale Mortero por ahí Vamos a tener aquí La torre infernal A ver Tiene el El gigante de hueso Que de momento Veremos A ver Que tal Me han metido Con un tío De un clan La verdad Bastante chetado Así que Nada Otra Aquí la Valkyria Y vamos viendo Bueno De momento No deberíamos De tener No me han mostrado Nada Así que digas Pues mira Esto me acojona Deberíamos De tener problemas ¿Sabéis? Así que Bueno Vamos a tener aquí La flecha Así que Nos quitamos Ahí su jugajuga Así nos daña La torre Aquí lo suyo Sería Vamos a tirar aquí El ejército De geletillo Se me van a tirar Aquí el mini pega Vale Voy a meter aquí Voy a meter aquí Voy a meter aquí El mortero Ahora Venga Voy a meter aquí El daño A ver Vaya bruja Vamos a tirar aquí La torre infernal ¿Por qué hacemos Lo que no va a venir? Y el su mortero Evolucionado Que lo tira En defensa Me parece sinceramente De vergüenza De perdizarse Un mortero Evolucionado En eso Hay que flipar Se va a arrepentir Pero bastante Ya lo digo Vamos a tirar yo Aquí el mortero Vamos a tirar aquí Muelas de fuego Y nos vamos a tirar Las flechas también Vale Nos tenemos aquí La torre infernal Vale Nos ponemos por delante En daño Pero por bastante Es muy importante El daño Que lo hemos hecho Ahora Tira aquí La bruja Tira aquí La valquiría Tira aquí El mini peca Y lo importante Tira a nosotros A través de las flechas Por aquí Vale Y nos quitamos El chuca chuca De en medio Y antes de wo Se lo va a perder Pero vuelven De elizir Que con la tontería Están perdiendo Ahí bastante Elizir En nuestra defensa Nos tenemos El mortero La bruja Va a golpear Ahí la torre Vale Mi mortero Se carga A su mortero Y va a sobrevivir O qué daño Va a meter Nos tenemos aquí La bola de fuego En no dar Al chuca chuca Madre mía La que nos acabamos De liar aquí Con la tontería Esta Tío De verdad O sea Flipas Falla una bola de fuego A un chuca chuca Y ha parado O sea Es que eso ya Es para matarme Tío De verdad Me he liado una Ahí en un momento En una jugada Que me he quedado loco Pero bueno Tenemos aquí La bola de fuego Que vamos allá Juca chuca Vale Meter aquí La torre infernal Meter aquí Ni pega Para asegurar No lo tengo tan claro Yo que Que lo este Defenda Allá al otro Pero a él Que esté tirando Su mortero Evolucionado En defensa Va a ser sinceramente Absurdo Pero bueno Vamos a tirar aquí Las flechas Vamos a tirar aquí La torre infernal Que está claro Que la torre infernal Si no nos da la vida Nos da lo siguiente A ver Vamos a tirar aquí La bruja Sobre todo Ahí para que no Me dé la explosión De lo que Venía haciendo La La Esta De esquivante No te lo cree Ni tú Que me dejo En el mortero A la torre No te lo cree Ni tú Pero así te lo digo Me pega Torre infernal Vale Bola de fuego Y ya ganamos No me lo creo No me lo creo Que ganamos Otra Madre mía No me lo creo De verdad No me lo creo Increíble Madre mía Es que si no Llegamos a tener Esas dos primeras Que he tenido Tan mala suerte Vamos La primera Y la tercera Ha sido Si no iba a tener Esa Sinceramente No a lo mejor Bueno Si a lo mejor Lo habríamos completado Porque si son 12 Lo habríamos completado A ver Vamos a tirar Aquí la bruja A ver No viene con el Barril de esqueletos Aquí hay que tener Las flechas Preparar Vale Flechas Vale No viene con el Esqueletillo de la bomba A ver el mortero Que por favor Explote Que tire el este Explote Y se quita El esqueletillo de la bomba No se lo va a quitar Porque claro Vale Vuelve a hacer fuego No me lo puedo creer El esqueletillo de la bomba Eso que vive Me cago en todo Tranquila Valkiria De momento De todos los que hemos jugado De momento Es el que mejor Me está jugando A ver Vamos a tirar El esqueletillo Vamos a tirar Los rompemulos Vamos a hacer Una de rotación Que tiene este tío Que va a flipar Vamos a tirar Aquí la bruja O sea En plan Pero no rotación De lo que ha tenido La mano Sino de la velocidad De rotación Que tiene Para jugar Con un mortero Vamos a tirar Aquí el mortero Vamos a tirar Aquí el mini peca Que puede quitarse El mortero Muy rápido Chicos Es que no me lo puedo creer Que mi mortero Encima no se quite Ni la saquera Ni nada de esto Tío Pero bueno A ver Me voy a tirar aquí La valquiria Vale Y el mortero Me termina De reventar En la torre O sea Que ya la cosa Va ahí Lo que sería Torre de la izquierda No me queda otra Vamos a poner aquí La torre infernal Vamos a poner aquí El mortero Entra aquí la bruja Entra aquí las flechas Este es el único Que me va a ganar Pero realmente Ha jugado mejor Y tenía mejor baraja El único Este sí Sinceramente O sea No le Podríamos haber ganado Vamos a ver En alguna circunstancia A lo mejor Le podíamos haber ganado Pero Pero no se ha jugado Bien Tiene ahí la renalquera Ya como último Recurso Ya de Sobrada Pero no sé Este es el único Sinceramente Que hoy Ha jugado mejor Sin más Se lo voy a decir Hasta incluso tal Lo vamos a decir GG Porque nos ha jugado Súper bien Pero bueno Tiene una derrotación Muy rápida Chicos Y ha jugado Una baraja buena Pero bueno Estás tú que voy a pagar 100 Como en plan Acá vamos a añadir Las partidas Y luego te tengo que pagar Sí Hay dos derrotas O sea Sinceramente Que no me merecía La única Esta última Porque el tío ha jugado Y habrá que ver Rotaciones Habrá que ver tal Pero en la última Lo compro La derrota Pero en las dos primeras Escucha No No O sea Lo siento mucho Pero no Si me colocan más las cartas Claro que pierdo Pero no pierdo Porque tenga peor baraja O porque haya jugado mejor Pierdo porque está mañado O sea Y sin más Pero bueno Conseguimos aquí Lo que sería En plan el tema De las monedas Conseguimos ahí 700 Que no viene La verdad Que bueno O sea Nos quedamos 700 fichas Y conseguimos ahí Unas cuantas Tenemos 3 mil y pico O sea que hemos conseguido Unas cuantas Y vamos viendo Chicos Completamos aquí Lo que sería En el día de hoy Y todo Abrimos lo que sería El cofre Que tenemos también Un proyecto para abrir Lo de los estandartes Que tenemos aquí Para abrir uno Y a ver si nos toca Ahí en plan Aunque sea uno De los tochos Nos toca la pandilla Del cementerio Está aquí Pandilla Del cementerio No está mal Me hubiera molado Cualquiera de estos Sabéis que últimamente No me toca de los tochos Casi nunca No nos podemos quejar Porque la verdad Que de los de las cartas Están la verdad Que bastante guay Me han tocado varios Así que No está mal Pero Pero bueno Sin más Y bueno Lo he dicho chicos Ahora vamos a ir a la guerra de clanes Para conseguir más moneditas Y ya sabes que después de eso A ladre como todos los días A ver El desafío No lo voy a negar Que lo he disfrutado O sea Las cosas como son Lo he disfrutado Pero bueno Me hubiera gustado Que hubiera durado más Pero es que me parece Que se fue injusto Que la derrotación Ya os digo Que es que hay veces Que es descarado Es descarado Y tenemos que haber perdido antes Porque claro Ya le ha habido una Que hemos metido una remontada ahí Pero se han colocado las cosas Que es que nunca Va a tener mortero Con la torre infernal Muchas veces no me coincidía Lo que sería la lanza fuego O lo que sería con O sea Las flechas con la lanza fuego Que es que te quedas con una cara Y decir Escuchas Que esto no es normal O sea Esto no es normal Pero bueno Pero lo que hay chicos Pero bueno Hemos jugado bien Yo me siento por lo menos Orgulloso de haber jugado Con el mortero Bastante bien Para lo que es mi nivel Me hubiera gustado jugar mejor Y yo creo que incluso Tenerlo en mi nivel Y tal Encontré una barja Que me iba muy bien Me sentía muy cómodo con ella Y podíamos haber llegado A más O sea Sinceramente La verdad Pero bueno Para lo que esperaba Que pasara el lunes Porque el lunes Sinceramente Decía Madre mía Que voy a llegar al desafío Y voy a perder las tres O sea Y sin encontrar una baraja En plan En condiciones Pues a veces Bueno Tengo que jugar con esta baraja Depende de la suerte Y tal Al final Después de tocar muchas cosas Empecé lo que sería A tener esta baraja Más o menos diseñada El viernes Que decía Madre mía Lo más normal Otra semana Juego lo que sería El viernes Con la baraja Sabes Si vemos Están por abajo Viernes y sábado Y tal Incluso Y domingo De hecho Oye No va bien Y bueno Y al final Pues no se ha ido bien Hemos conseguido la victoria Pero Hemos conseguido varias victorias Que esperaba Es que no lo voy a negar Que para mí ya Ganar una Era una victoria O sea Ahí se en el desafío Pero bueno Sin más Pero no está mal La verdad chicos Pero bueno Va a dar ahí el barbo delito Y va a hacer ahí daño Y vamos viendo A ver que tal La siguiente chicos A ver Pero bueno A ver Nos vamos a tirar aquí Los barbos normales A ver que nos va tirando Y nos vamos a tirar aquí La lápida En el medio Que se me maneja el tío Venga Pongo aquí la mosquetera Y viene con los barbos normales Nos los ha juntado con el mago Así que vuelvo a hacer fuego por aquí Y enchufamos ahí lo que sería el mago Y enchufamos ahí al otro Vale Ahora vamos a poner por ahí La mosquetera Sobre todo muy importante Que no me dé A la mía propia Y Vale Vamos viendo Nos quitamos los bondes Vale Me voy a tirar aquí Los barbos delito Me voy a tirar el bebé de dragon Venga La monta puercos fuera Vale Me voy a tirar por aquí La mosquetera Venga Me voy a tirar por aquí Pero por aquí Le da Le da esta Y a ver Y a ver Nos tenemos aquí Logrando los males Y vale Bien jugado Ganamos aquí En guerra No está mal La verdad No está mal Pero bueno Hay que jugar Otras tres Y después de eso Al ladr Ya sabéis Si hay clan ahí En el top uno Así que Vamos viendo Así que por lo menos Este último día de guerra Lo hacemos bien Y vamos viendo A ver que tal Vamos a tirar el espíritu de juego Para empezar ahí A hacer daño Y no me nos viene Este con la máquina voladora Que el problema que tenemos Nos vamos a tirar aquí el veneno Pero Quito A ver Y con Lo que será con el veneno Nos quitamos ahí la máquina voladora El problema que tenemos es Yo tengo el veneno Que viene mejor Para lo que sería El tema de De edificio Ya sabéis Tiene una máquina voladora Nos interesaría más Tener la bola de fuego Pero Es lo que hay Ya sabéis chicos Pero bueno Nos tira ahí el mago Que malo que no lo tire Por ahí por detrás Y no tengamos el veneno en la mano Nos tira el gigante de hueso Vale Digo el gigante de hueso El gigante noble A ver Vamos a tirar aquí la valquiria Y la valquiria Debería de reventar ahí al mago Antes de que Nos hagan mucho más daño Y el gigante noble Pues no se ha dado la torre Pues no se ha dado la torre Y a ver ahora El mini peca por aquí Nos falta ahí Hechizos O sea Está claro que nos faltaría Las flechas En lugar del barril Tendría que tener las flechas En esta partida Pero bueno A ver Que haga daño ahí Lo que sería todo el ataque Y luego ya con avances las arqueras Pues le metemos ahí el barril No sé que Claro No vengas aquí Con lo que sería la máquina voladora Que entonces lo que voy a hacer es Veneno para la máquina voladora Que la que os digo Como no es un daño instantáneo Nos consigue hacer algo de daño Que es una putada Pero Pero lo que hay Vamos a tirar aquí los moncelagos Espero que no tengas zap O flecha Pero bueno Escribe el juego por aquí Vamos bien Vamos a ver Bueno Va la cosa más o menos igual Lo malo es como Le cargue la torre De 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 Ligera Antes de tener De 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 Vamos a jugar Sin torre Por detrás Con un ataque de gigante Y una bruja Por ahí Que nos hace falta De hechizos La verdad chicos Vamos a tirar aquí el veneno Vale Pero bueno Con el ser la bruja Por lo menos Tiene una de remata Ahí al este Pero nada A ver Vamos a tirar aquí Los moncelagos Vamos a tirar aquí el mini peca Vamos a tirar aquí la valquiria Vale Y el montapurco Me da un golpe Pero bueno Gigante por aquí Vale Lo cierto sería Tiramos aquí el veneno Nos damos ahí la bruja A ver el mini peca Digo a ver si da un toquecito Pero va a ser que no Vale Lo da ahí el gigante Vale La torre de la izquierda La tenemos perdida O sea esto Es lo que hay Así que vamos a tirar por aquí la bruja Que no me haga mucho daño La torre del rey Vamos a tirar aquí el mini peca Que ahí nosotros Tenemos un contenter grande Que tenemos ahí el mini peca Para Para lo que viene siendo El gigante noble Y el Y lo otro Y el Montapurco Pero bueno A ver Veneno por aquí Vale A ver la bruja Que se ha quedado por detrás Del gigante Y como te va a poner La torre Espíritu de fuego por aquí Vale Vujo por aquí Va alquiria Vale Montapurco No va a hacer algo de daño Pero yo creo que no No va a hacer tanto daño Como lo he hecho yo Tenemos aquí El gigante Que el gigante Nos ayuda a optimizar La bruja Tira aquí el mini peca Tira ahí su bruja Veneno por aquí Venga Hice mal el mini peca Golpea la torre Vale Pues bien jugado Pero bueno Rayo No me di cuenta De que tenías Todas las torres Jaja Pues son un poco grandes Para que te des cuenta En ese sentido Creo que se iban a ir A tiempos extra Creí que se iban a ir A tiempos extra Pues No ha visto bien La verdad Yo que queréis que te diga Pero bueno Lo dicho chicos Conseguimos la victoria Y vamos viendo Que vamos dos dedos Así que a ver Si conseguimos la siguiente Pero bueno A ver que tal Espíritu de hielo Por aquí Golpea la torre Vamos desde atrás Bombiendo Y nos viene ahí Con el Arquero ¿Cuál es el problema Que tenga el arquero? Que nosotros no tenemos Ni la bola de fuego Ni el veneno No tenemos hasta En antelarajas Así que Ojito Pero bueno A ver El perro Por aquí Por aquí El peca Y el peca Se quita El mago Espíritu de hielo Y ahora El peca Que de momento Nos tiene el caballero Ahí para distraerlo Pero llega el peca Golpea Y se lo carga Y el peca Va a ir directamente A la torre Se lo va a defender Con una esgeletiva De la bomba Pero te va a poner A la torre Madre mía Y pues no ha conseguido Golpear una vez más Si hubiera conseguido Golpear una vez más Habría sido la hostia Pero bueno A ver Tenemos aquí El caballero Y avance este Demolta A ver si el caballero Consegue golpear Vamos a tener aquí La maquina De oloradora Y el mea de pirro Quiero que de hielo Por aquí Vale Conseguimos defender Con esto Vale Bueno No está mal Vamos a tener aquí El peca desde atrás Si no viene con el mago A lo mejor yo tenía que haber tirado También mi mago desde atrás Pero bueno Vale Me ha ido de fuego desde atrás Me ha tirado aquí La maquina de oloradora Me ha tirado aquí El mea de pirro Venga A ver No sé Que golen de hielo No sé Que golen de hielo Espíritu de hielo Por aquí A ver Tiene esgeletiva De la bomba Vale Que es una buena defensa Ante ese golen de hielo O sea Ante ese golen de licir Pero bueno Lo más normal Es que conseguíamos Reventarle la torre Y va a ser que no Con el mago Que no se ha tirado Y todo lo que no se ha tirado Por ahí Flipar Pero bueno A ver aquí el peca Que se quita ahí El mini peca Vamos aquí el caballero Vale El mago golpea Vale Le he hecho mucho daño Pero Pero sabéis ¿No? Un mago por aquí Me ha de pirro por aquí Volen de licir por aquí Para que se dé la vuelta Y le damos más licir Pero bueno No nos quedaba otra Era o eso O pillábamos A ver Vamos aquí el peca Es muy importante Que se fluya De ese mago Espíritu de hielo Vamos a tirar aquí El mago de pirro Vale Vamos a otro mago Por aquí La clave es que yo estoy Optimizando mucho más El mago que él Eso es lo que está haciendo La clave Vale De todas formas No me jodéis Que el daño global Vamos Voy mucho mejor que él Me guarreáis Con el hielo Que vergüenza me daría Ganar así como Intenta ganar él Pero bueno Es una estrategia también Pero bueno Ahí el mago ha reventado todo Un poquito de hielo Por aquí Vale Máquina voladora Vale A ver Mago Coma y hielo por aquí Y pega por aquí A ver Me da el pirro Máquina voladora Por aquí Que en algún momento La máquina voladora Se le tiene que japar Vale caballero Muy importante el mago Que se está quedando detrás Y el peca Que estoy optimizando Muchísimo el mago La verdad Estoy optimizando Muchísimo el mago A ver Espíritu de hielo Fierta la madre bruja También con el mago Que madre mía El mago MVP De veras Otro espíritu de hielo Por aquí Para derrotar Madre mía El mago Chicos Madre mía El mago O sea Es que ha reventado Ha reventado Madre bruja Ha reventado Se ha puesto desde atrás Allí a disparar Madre mía Había en una Que me ha juntado Mago Y creo que era Dos madres brujas Y lo hemos reventado También Madre mía O sea Flipas Nada Muy bien La verdad Muy bien Sobre todo Muy optimizada Ya os digo Esa carta Pero bueno Un saludo Día ahí A Judas Kill 1,2,3,4 Puedo jugar Contra ti Sin ningún tipo De problema Ya sabéis Que Hay dos maneras La manera Gratis Y la manera Pagando La manera pagando Si te suscribes con Prime Puedes jugar conmigo Instantáneamente La manera Gratis Pues ya sabéis Que va con los puntos Del canal Ya sabéis que Os lo dan por dar Al botón de seguir Comentar Estar en los directos Y tal O sea que Ya sabéis que hay la opción Ahí de juego contigo Te agrego el juego contigo Me imagino que Como estoy en primera Participación en un streaming No te tendré agregado Por lo tanto La primera vez cuesta Creo que son 740 puntos Exactamente Y luego Las siguientes veces Cuesta 440 O sea Para la gente Que tenga agregada Así que Bueno Pues es la que os digo Si tienes Los puntos Le das ahí Lo que sería Esa opción del canal Y jugamos Yo digo que Simplemente por dar Al botón de seguir Ya os dan 300 puntos Y el resto de puntos Se consigue fácil Porque os dan Lo que sería Por participar Por primera vez Por comentar en un streaming Por primera vez En comentar en este streaming Luego van dando Puntos también Por el tema De los minutos de visualización También ya os digo Que ya sabéis que esto es como todo Si estás suscrito con Prime Te van a ir dando más puntos Por el tema de la visualización Es que no Igual que si estás suscrito Con Prime Por nivel 1 O tal Pero para la gente Que no tengáis el Prime De nada de esto Simplemente por estar Os dan Ya os digo Ya son 300 puntos Por dar al botón de seguir Que es que os dan Ya prácticamente la mitad O sea que Bastante facilito Pero bueno Como digo chicos Tiramos aquí el medacaballero Y vamos viendo A ver que tal Vale Medacaballero Contra medacaballero Y el mío Se ha comido Lo que sería El frío Se ha comido El salto del mío Y encima tenemos Ahí la torre Pero bueno Vamos a tener La pandilla de duendes Por aquí desde atrás Y os quito Le tiramos de uno Por aquí Contraemos ahí Al mini peca Y a ver Vamos a tener aquí El barril de duendes Ojito A ver Príncipe oscuro Por aquí Y vamos viendo Vengo con la bruja nocturna Hay que ir viendo Vale Y princesa Por aquí Vamos ahí La bruja nocturna Que nos ha hecho Un poquito de daño Tampoco demasiado Pero bueno A ver Pandilla de duendes Por aquí Le tiramos de uno Le hago un esqueleto Y me da caballero Por aquí Bueno Es muy clave Que él tenga El mini peca Sabéis Porque al final Va a ser una ayuda Para que gane Su Meda caballero Pero bueno El pan de duendes Por aquí Vamos viendo Vamos a tener aquí Los esqueletos De uno Para distraer todavía Más Lo que sería Su meda caballero Y al final Intentar defenderlo Entre las dos torres Ahí la princesa Sobre todo Lo que hace muy bien Es que limpia Los muncelagos Pero bueno A ver Va a irle duendes Por aquí Pero bueno N está jugable Desde atrás Así que el enfrentamiento Con su meda caballero Sea en mi torre Le hago un esqueleto Por aquí Príncipe oscuro Por aquí Y nada Increíble Llega mi príncipe oscuro Y no se va Para el lado de la izquierda Flipante Chicos Pero bueno Pero bueno Tiene aquí La princesita A ver Tiene aquí Los esqueletos De uno Nos tiramos aquí El meda caballero Vale Tiene el terremoto Que se va a quitar La princesita Y esta es en el lado Y se quita Y se quita la princesita Es que tiene varias opciones Tiene el terremoto Tiene lo que sería Las flechas Y tiene varias opciones De quitarse la princesa Pero bueno Entre aquí El globo En total Ya de pérdidas al río A ver el globo Sin meter algo de daño Le tiras de uno Por aquí Princesita por aquí Príncipe oscuro por aquí Y el meda caballo Me salta Nada Esta no la ganamos Ya con este daño Que me ha hecho No la ganamos Ni de coña Ya va a ser Meterme terremotos Algo que se me escape Tiene flechas Tiene terremotos Ya no la ganamos Hemos jugado mal Con el píncipe oscuro Se me han escapado Muchas cosas Lo he querido tirar Por el medio Pero no lo he jugado Como lo teníamos que haber jugado Increíble La verdad Increíble Tenía mucha suerte La verdad Pero bueno Me ha hecho bien A ver Tenía flechas Tenía terremotos Tenía varias maneras De quitarse Princesita Y barril de hundas Que son cartas claves Y yo realmente No tenía nada Y luego el minipega Le ha ayudado mucho Yo no tenía nada Conter directo Contra él Y ya nada De en plan veneno O algo Que haga daño A muchas cosas Porque el terremoto Puede hacer daño A muchas cosas Aparte de la torre Y tal Pero bueno Vamos viendo A ver Lo importante Vamos camino Para aquí El título del streaming Ya sabéis chicos Y vamos a poner Por aquí Subiendo copas Y farmeando monedas Ya sabéis chicos Así que vamos viendo Un segundillo A ver Vamos a poner por aquí Subiendo Copas Y Farmeando Monedas Monedas Y lo he dicho Chicos Vamos viendo ¿Por qué Hemos cambiado el título Del streaming? Porque lo que vamos a hacer Ahora es Jugar lo que sería El tema del ladder Ya sabéis que lo que vamos a hacer Ahora es conseguir Todos los logros Que nos van por victoria En el día de hoy Porque a victoria Son 60 monedas de oro Y son 20 victorias Digamos pas al día Así que Vamos a darle Ya sabéis que estamos En el récord 7.765 copas Y el objetivo Superar nuestro récord Si lo hemos capaces No Veremos Pero el objetivo El objetivo es ese Así que Ojito Pero bueno Vamos viendo A ver Me voy a tirar aquí la lápia Y que salgan ahí Geletillos Y a ver Vamos aquí Lo que sale De la Valkiria Y bueno Y lo que sale De la Valkiria Golpea ahí Y haría daño Venga A ver Me vira un par aquí Desde atrás Y a ver Que nos va tirando Trae el verdugo Por lo tanto Ya sabéis que Ahora lo serio Sería tirar aquí La bruja Por el lado de la izquierda Para que no coincida Ahí con el verdugo Y nos vamos a tirar Aquí el ajito Geletillos Venga Vale Los purcos No nos van a hacer Ahí demasiado A ver Vamos a ir el verdugo Vamos viendo Me voy a tirar aquí Bueno Me voy a tirar aquí La bola de fuego Pero a lo mejor Nos vamos a tirar aquí Los bravos delites Y nos ponemos A ver El medacaballero Flechaos por aquí Para que tan No se pirre Y hacer daño El medacaballero Ya ve Porque tiene Medacaballero Nivel 15 Que es normal En estas Copback Y eso va a ser Un problema Bueno Vamos viendo Tenemos aquí La lápida A ver Venga Venga a ver Malcria Venga con el verdugo Nos vuelve a tirar Por el lado de la derecha Tira aquí la bruja Vamos a tirar A ver Me tiran el medacaballero Me imagino Se lo va a escapar La valquiria Y lo probó Delite Me lo ha querido tirar Ha tenido ahí El dilema De si me lo tiraba Contra Lo venía haciendo La bruja O se lo tiraba En plan A la valquiria Y todo el rollo Para Para el ataque Y al final Se ha quedado Como en plan Que no ha terminado De hacer como nada ¿Sabes? O sea no ha terminado De De tirarlo ahí Contra nada O sea lo ha tirado Por delante y tal Pero lo ha tirado ahí Como super extraño Pero bueno Por aquí la valquiria Me ven aquí Con los puercos Nos tiramos aquí El ejército de genetillos Él te va a tener flechas Tronco va a tener alguna movida Y si no Por nada El brujo por aquí Vamos con Los epirrillos Nos tenemos aquí la flecha Vamos a tirar aquí La lápida A ver La bruja va suelta Por ahí Si me tira un mega caballo Y me la reventa Pues me la reventó ¿Sabes? O sea No hay más Pero a mi me importa más Que no me haga daño Que otra cosa Vamos a tirar aquí Nos quitamos el montaporco Vale Y me tira aquí Y la bruja Hay que intentar Que él me tire siempre El El este El El verdugo Antes de que yo le tire La bruja Para poder elegir El lado en el que yo le tiro La bruja Por aquí la valquiria A ver el mega caballero Que nos va a enchufar por ahí Vale Es que el veje Le tiro por aquí Vale Bueno A ver Nada chicos El mega caballo tampoco me va a hacer tanto daño Como me puede esperar Pero bueno A ver Flechas por aquí Damos a los cepirrillos Sí Vale A ver aquí la lápida Vamos a tirar aquí la valquiria Estoy defendiendo A ver como puedo O sea No nos vamos a engañar Que Que no podemos hacer más A ver el montaporco Cogemos que no me da la torre No Si me da la torre Tío Nada tío A ver Hemos jugado bien Pero Pero hemos podido hacer más Pero bueno Bien jugada Chicos Pero bueno Muchas gracias Ahí a Adam MZ Juro OP Por darme el botón de seguir Y vamos viendo Chicos A ver que tal Pero vamos Bien jugada O sea Estoy contando Que tenés el verdugo Y contando lo que tenía No está mal Pero bueno A ver Vamos aquí la lápida Y que salgan ejeletos Venga Tiene un minero De nivel 15 Que esto es muy típico De que haya cartas Ya aquí de nivel 15 A punta pala Pero bueno No tenemos el mínimo De la ventaja De la torre De no Te enfrentas con uno De nivel 14 Y tú y de la torre De nivel 15 No tenemos ese mínimo Pero bueno A ver Nos viene con los murcienagos Por ahí Que nos lo quitamos Con la torre Y un bruja desde atrás Si no me he acabado De nivel 15 Que está aquí la peña Es que saca cartas De nivel 15 Sabes como Sabes Como No sé Como yo que sé Como el típico Multimillonario Que de repente Dice Nada Nos vamos en mi yate Que vamos a aterrizar Con mi helicóptero privado Después de coger mi yate Sabes Es como Ah Es como si le regalan las cosas ¿No? Pues esto es más o menos lo mismo Es como Escucha Tienes ahí El rey de esqueletos También de nivel 15 O sea Que es Un héroe O sea Flipas O sea Un héroe Me refiero a la carta Que es complicado De tenerla A nivel 15 Pero bueno Es que este tío Estamos ahí al minero Pero vamos He reventado la torre Pero Sabes O sea De bueno No te ha reventado ninguna torre Ya Pero la torre ligera Está que Un minero que se me escapa Me da ahí un golpe Y ha tomado por culo Básicamente O sea Que En torre vamos a igualar La única diferencia Es que claro Él me ha hecho mucho daño A la torre De De lo que no es No de la derecha Yo le he hecho mucho daño A la torre del rey Y esto está claro Que en algún momento Me va a tirar un minero Me va a tirar algo Me va a hacer daño Me va a reventar al minero La torre ligera O sea Que esto es Me va a atacar A la torre de la derecha Y voy a intentar ir a por su torre del rey O sea Esto va a ser En plan en ese sentido Pero bueno Así Así que nada Me doy una economía de caballo Y voy a meter aquí la bruja Yo la torre La doy por perdida La torre de la izquierda ¿Sabes? O sea No se lo voy a poner Tampoco fácil Pero vamos Que Salvo un milagro Salvo un milagro La tenemos más que perdida A ver Un ver que le digo por aquí No me quiere hacer La de tirarme ahí Lo que sería el minero A lo mejor Pero bueno No se fuego Pero ahí al arquero Y le hacemos daño A la torre ligera Bueno yo considero Que aquí ha jugado mal ¿Sabéis? Porque ya Puede haber resuelto Lo de la torre Y no lo ha hecho Nos tenemos aquí La valquiria Ahora ahí el medacaballero Nos viene con el barrio El ejeleto Nos tenemos aquí La lápida Que la lápida Va a hacer una defensa Super importante Ejemplo de ejeleto Por aquí Vale y bueno Está claro que nos hace más daño Del que yo le hago O sea Es que también Me voy a meter más niveles Carta Es que es imposible Yo pensar que no tengo Nuna carta al máximo Y él tiene Bastantes ¿Sabéis? Así que Tiene casi la mitad De su barrio Al máximo Me tomo luego de elite Nada Digo si se le escapa Por lo menos Pero bueno No se le escapa Tiro aquí la lápida Esperamos ahí Subar el ejeleto Con el este Nos tenemos en el ejeleto Nos quitamos ahí Al minero Nada caballero Si me viene a la torre del rey Y me hace daño Pues me hace daño ¿Sabéis? Pero bueno Le cubre ahí la bruja A ver Vamos a tener aquí Lo probo de elite Y el arquero Me va a reventar la torre Vale Le hemos jugado bien Pero Pero era muy difícil Tenía muchos niveles Pero bueno Un saludo ahí A Ada MZ Juro OP Un saludo para ti Y lo he dicho chicos Vamos viendo A ver Son partidas difíciles Ya os digo que estamos Actualmente en mi récord O sea Cuando hemos empezado Lo que sería este Ya nos estamos bajando Pero bueno Ya os digo que al final No estamos con base Vida de arena O sea No Ya os digo que Estamos al revés En plan Río ¿Qué haces aquí? ¿Sabes? Si Nos enfrentamos contra gente Que realmente Tiene más nivel que yo De cartas y de todo O sea No es que diga No Es que eres nivel 15 Te estás enfrentando Contra gente de nivel 10 Y de torre Y no subes No Es que me estoy enfrentando Contra gente Que tiene cartas evolucionadas Y yo no tengo ninguna de la baraja Me estoy enfrentando Contra gente Que tiene cartas de nivel 15 Y yo no tengo ninguna O sea que Es como en plan No tienes el nivel De la gente que te estás enfrentando Lo más normal es Para abajo ¿No? Así que Era que os digo Para subir de arena y demás A ver Poco a poco vamos subiendo Y vamos alargando Lo que sería el récord Que ayer fue un día La verdad que subimos Un montonazo Pero yo ahora mismo Por sensaciones Y siendo realista Para subir sobre todo de arena O para acercarnos A subir de arena Lo que tenemos que hacer Es tener cartas de nivel 15 O sea Por lo menos una O sea Por lo menos ¿Sabéis? O por lo menos Si nos enfrentamos Contra gente Que tiene la mitad De las cartas de nivel 15 Pues tener la mitad De la carta de nivel 15 Para igualar fuerza ¿Sabéis? ¿Sabéis que sea así? O sea No hay más Pero bueno Vamos viendo A ver Vale creo por aquí Nos quitamos ahí El esqueletillo De la bomba Y vamos viendo Nos viene ahí Con el medacaballero Vale Embujo por aquí Vamos la lápida Tiene que ser el tronco Que si tal Pero bueno A ver la bruja Pero esto nos quitamos Los muncelagos Que siempre Hacemos que suele ser Una carta molesta Que se te queda por ahí Te centras en el medacaballero Y luego lo que te revienta La historia Es lo otro Pero bueno Entre aquí Lo probado de elite Tiene que le tiras De la bomba Tiene que ser el medacaballero También Yo creo que no ¿No? Pues además tiene los dundes Es Hola No tengo el medacaballero Así que te vas a llevar Ahí un daño Vale Y libra El daño que me ha hecho Un poquito Nos ponemos por delante Pero bueno Empatamos con el daño Que me ha hecho realmente Pero bueno Busco por aquí Lápida Vale Barril ejército Nos hace algo de daño Pero bueno Entre lo que cae Es una buena defensa Ya se ha quedado Ahí a 77 de vida Esto Que nada Barabodrito por aquí Nos tiramos aquí El baby dragon Y nada La valquíria A ver si tendría De rematar la torre Si no pues nada Flecha por aquí Vale Vamos a hacer aquí Tira valquíria en el medio Vale Y a ver el medacaballero Le vamos a meter bastante daño Ahí a la torre de la derecha Y ojito La ha pillado por aquí No vamos a tener tan fácil Y a ver El daño le vamos ganando O sea He hecho mucho más daño Del daño que me ha hecho él Nos merecemos ganar Pero avance de tronco Nada El tronco no se ha ganado No se lo ha merecido Entonces si llega a ir a la prórroga Lo ganamos chicos No se lo ha merecido Pero bueno Es lo que hay Pero bueno Vamos a poner a abrir aquí Le confré tres Y este Nos dan moneditas Nos dan cartas Que ya veo que tengo Muchas cartas repetidas Y al final Lo bueno Que ya cada vez Nos van dando más comodines de elite Pero sobre todo Lo importante es Más monedas Para tener más cartas a nivel 14 Para que no den más cartas repetidas Y ir subiendo Cartitas Es muy importante Pero bueno Es lo que hay Trabajo diario Abrir cofres Hacer todos los retos que podamos En definitiva Pues ir Mejorando Pero bueno Tenemos aquí la lápida A ver Vamos a tirar el terremoto Vamos a tirar el terremoto Se pasa con el esquema Se lo sigue Pepey Dragon Y Barbo de Elite Por el lado de la derecha Vamos a ver Tenemos pista libre Para atacar por ahí Y voy a utilizar La típica táctica De tirarnos cosillas Por el medio Para que se vaya Mi Barbo de Elite Para el otro lado Pero bueno Lo malo de eso Es que Te llevan los Barbo de Elite Pero el Vidrago No te lo llevas Y aquí nos viene Con el espíritu de fuego Le pegamos aquí la lápida Y damos la vuelta Del mondado Por con menos mal Vale Vamos a tirar la Valkiria Porque lo voy a hacer En la mano Como te va a atacar Por la torre de la izquierda Vamos a tirar aquí la bruja Posiblemente Me tiras el gigante Yo esperaba Que esperaba Un poquito ¿Sabes? Pero Pero No He tirado por aquí Lo probo de Elite Nada Tiene el Tornado Que es muy clave Vamos a tirar aquí El ejército El geletillo A ver Vamos a hacer un intercambio De torre por torre O no Porque él a lo mejor No me consigue destruir la mía Ok No me consigue destruir la mía Así que intercambio De torre por torre Pues la diferencia Es que yo le estoy metiendo Bastante daño A la torre del rey Vamos por delante El daño Pues yo le he hecho más daño A la torre del rey Que daño me ha hecho A la torre de la derecha Pero bueno Nos han tirado por aquí Y a ver Y bueno Cuando me tiramos por aquí Nos vamos a tirar Los probo de Elite Ahora lo malo Es que él ataca Con un tanque Sin tener el torre detrás Que eso va a ser Un problema grande Vamos a tirar aquí El ejército El geletillo Yo he montado la mosquetera Se distrae con los probo de Elite O sea en plan Con los esqueletillos Que no va por los probo de Elite Y el vidrión Va a golpear todavía Un pelín más Volazo de fuego por aquí Tienes para otros gigantes de hueso Que no te lo crees ni tú Aquí la Valkyria Y se está haciendo tapón Él mismo con los gigantes de hueso Que me ha dado un tiempo ahí Importantísimo Para el montado por cuerpo Para tirarme ahí Lo que sería La bruja Para defenderme de montado por cuerpo O sea Increíble La que se ha hecho así mismo Chicos Pero increíble Aquí la lápida La verdad que ha dado un poco de pena El montado por cuerpo Intentando pasar Y sus propias cartas Era lo que bloqueaba Ahí el este Pero bueno Ejemplo es que le tiro por aquí Tomo la Valkyria El montado por cuerpo me golpea Sí Vale Se pone ahora por delante En daño él Pero bueno Le tiras de uno por ahí Una distraer ahí A mi Borobo de Elite A ver Aquí la lápida Es los esqueletillos de uno Que la que me van a liar A la torre Va a ser para flipar ¿No? Madre mía La que me han liado Los hijos de puta No me han escapado Los Borobo de Elite Pero vamos Que no me lo creo Ni yo que te vayamos a ganar Tiene terremoto Encima de tronco De todo Lápida Nada Me ha liado Una de los esqueletillos De uno que de repente Ha soltado por ahí De evolucionado Que flipa Pero vamos Increíble La que me ha hecho la torre Pues nada chicos Vamos viendo Esperamos Vamos a tener mucha suerte O sea Mucha, mucha, mucha Suerte con esos esqueletillos La verdad Pero bueno Vamos viendo Yo tengo la bola de fuego Que como siempre No la esconden Si él tiene Hechoza de dónde O si tiene horno O si tiene un arquero De primera Siempre casualmente Yo la La de esta La tengo escondida ¿Sabes? Siempre se da esa casualidad Si te lo preguntáis Al señor Clash Royale A ver A ver Por qué pasa eso Pero Pero eso sí Es una realidad Pero bueno Vamos viendo Él tiene la valkira Por ahí Que bueno Vamos viendo Tiene horno Yo tengo ahí Lo que viene siendo El El tema de De la bola de fuego Que vamos viendo Tiene gigante de hueso Madre mía Pues nada Un T0 con gigante de hueso Puede ser que tenga Hasta incluso La clonación No es descartable Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Unos genetivos Por aquí Nos vamos a quitar Ahí al gigante de hueso Vamos a tirar Las flechas Bueno Unos genetivos Sería Tirarle Una que podamos Los probos de elite Y Nos vamos a tirar Ahí Las flechas Vamos a venir Con unos Esos genetivos Para leer De donde Nos metieron La valkira Pues no era Lo Lo esperable Pero bueno Volando a hacer fuego Por aquí Hay que esperar Que no se ataque Una de puja Igual La lápia Nos va a dar Un poco igual Ahora mismo De momento Así que nada Nos tiene la bola de fuego Nos tiene la bola de fuego Trongo Pues nada La bola de fuego Trongo La brujona Podemos tirar Por el lado De la derecha Y me dirán Por aquí Dejenlo Dejenle Por aquí Nos va a tirar Las flechas Pero bueno Nos va a tirar Aquí la bruja Tiene la bola de fuego A la torre De la derecha Tiene torre Efernal Meter aquí La brujona Delite Vale Y la pedadona Se la va a ir Escapando La brujona Y vamos a ir Metendo daño Por ahí Pues ya se le ha escapado La primera Me tira Ahí la bola de fuego Nos tira El tronco También O no Vamos aquí Luego Para el delite Me tira Ahí el tronco Vale Y vamos viendo No tiene aquí El baby dragon Y la pida Me ha dejado de tirar Las chosas Que eso significa Que se tiene que estar Sin 10 No se hubiera agobiado Debe el baby dragon Que se te ha escapado Meter aquí La valquiría Meter aquí Los probos delite No La bola de fuego Dentro que cabe No está mal Con el tronco Pero claro No me está dando A la torre Y se me hace Me escapa Los probos delite Que casi te da Uno a la torre Madre mía Me vi dragon Por aquí Una pida Y a ver Dejate aquí La bruja Aquí vuelve a hacer fuego Vale Vamos a tirar aquí La valquiría A ver Mi baby dragon Lápida Nos tiramos la bruja Venga Bolas de fuego Por ahí Nuevo delite Contra la valquiría En el medio Que controlemos A eso Que no va a hacer Daño Que los duendes Todo el rato Está consiguiendo Taponando Todas las líneas Al cabrón Una que la bruja Otro bolas de fuego Por aquí Yo lo que no sé Es como el cabrón Ha conseguido Sacar para Su choza de duendes La verdad Pero el cabrón Ha conseguido Sacar para Su choza de duendes Y nos mete aquí Hechizo 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 Y nos gana Vale Voy a funcionar Rachita Que vamos para abajo Pero bueno Jugando bien Yo creo que estamos Jugando todas las partidas Bien O sea Este es El típico Que si hubiera Extendido la partida Le ponemos ganado La verdad O sea En tres minutos No Si es A ver quien reventaba Primera torre Lo hubiéramos ganado No sé Pero yo creo Pero bueno Cosas que pasan Es lo que hay Y vamos viendo A ver Lápida Para empezar Un ejeretillo Vamos bien a ver El barril de donde No tiene flecha No tiene nada Eso Si tiene zap Bueno Tenemos zap Vamos viendo Vale Bruja No A ver Mientras que las flechas Vale Con las flechas Nos quitamos ahí La princesita Y este Hacemos lo que nos trae Porque tiene una baraja De esta de los bait Con su juguete Toda la historia O debería detenerse Porque tiene ahí la horda O sea que no es la La baraja de los bait Típica Pero si que lo pareció Porque tiene la princesita Torre infernal Barril de donde Pero claro No me cuadra Que tenga el ejeretillo Puede ser Que en vez de Pandilla de donde Tenga el ejeretillo O sea Es una variación Nacional pequeña Pues trae el minero Por lo tanto no Es una baraja Ahí de rotación De Entre el minero Y lo otro Pero Pero no El zap Podría haber sido En sustitución Del tronco Pero bueno Se va a llevar ahí Bastante años Nos tiramos aquí La lápida Pero realmente Lo que tenemos que tener Es en plan O sea Lo que es la lápida No me vale para nada Porque en principio No me va a atacar por tierra Me va a atacar ahí Directamente a la torre Pero bueno Me han criado por aquí Vamos viendo Que saque esas brujas Desde atrás A ver si tiene cohetes O tiene algo De ese estilo Flechas Voy a tirar aquí la bruja Tengo que reservar Como mínimo La bola de fuego Para si me viene Que no me hable de donde Defenderme con eso Dos ejeretillos por aquí A ver Lo más normal Es que me tira ahí el zap Y me lía ahí una de locos Pero la que me Me va a liar de locos Se puede hacer con la horda La bomba ha hecho tanto daño Me esperaba ahí un zap En plan Típico ataque multitrop Vas a la torre Te pilla en el hueco Y te revienta Pero Pero no Venga Valkyria por aquí Desde atrás Y la bruja hace daño Vale Vamos viendo Y flechas Venga Vamos viendo Y bravo delito Por aquí Venga Me vira un por aquí Dos ejeretillos Vale Quitamos la torre infernal Ahí del medio Nada Tiene zap Bueno No tiene cohetes O por lo menos No ha mostrado que tenga cohetes O sea que Si no tiene cohetes Vamos viendo A ver Quitamos los duendes El minero fuera Que no va a reventar la torre O la princesita Bueno Es lo que hay Me vira un por aquí Vale Esos ejeretillos Conseguimos que los bravo delitos Sobrevivan Pero bueno Así que le hemos tirado Ahí un montón de cosas Sobre todo la bruja Seguro la que hay por detrás Tanto una como la otra Y lo vamos a echar Ahí Vale No tenía No tenía buena defensa Al final ¿Qué le ha faltado? ¿O qué le ha sobrado? La horda No le No le valía para nada Y lo que tenía que tener Era una valquiria Pero bueno Si es que se inventó la baraja No es una baraja de los base Ni de rotación Ni de nada No tenemos para abrir aquí Este cofre Y nos tengo uno de 12 horas Que bueno Esto supone bastantes moneditas Pero bueno Ganamos chicos Que nos estaba gustando ahí Bastante La verdad La victoria Pero bueno Conseguimos Conseguimos la victoria Que no es importante Pero bueno A ver Me han criado por aquí Y vamos viendo Vale Tiro por ahí Lo que sería La lápida Vale Balazo De fuego flecha A ver Tiene baraja De El golem del El infinito Esta Se la habrá inventado Él Diré de verdad No Pero bueno Él va a desobrar Porque es como en plan Estoy en 7500 Y pico copas Estoy en un clash Y me creo aquí Básicamente Encima es un Va a chaco no skill Ya sabéis Traducción al español Chaco no sé qué será Porque es un término A lo mejor de latinoamérica Y no sé exactamente Qué será Pero bueno A lo mejor es un mote Pero bueno Lo que viene siendo No skill Es no habilidades ¿Sabéis? Es en plan No tengo habilidades O sea vamos Modo flipao Modo on Y ya está Pero bueno Vamos viendo A ver qué tal Lo malo es que tú No tienes experiencia Jugando contra mi baraja Yo sí tengo experiencia Jugando contra la tuya Así que Vamos viendo Tiene la flecha Graba un infernal Sasa y el tour Tengo aquí Lo probado de elite A ver Esperaba que la atacáramos Me junta ahí todo Me voy a tirar El tornado Me voy a tirar Dos veces el tornado Que esto es en plan No sé jugar Con lo que está jugando Y vamos viendo Me voy a tirar aquí La valquiría Me voy a tirar aquí La lápida Se ve el tornado ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabéis? O sea No tengo ni idea Pero bueno Brujo por aquí Me voy a tirar aquí Lo probado de elite Que este sí que se va a quedar loco Porque tengo que tirar Mi ataque realmente Por el lado contrario Al que él vaya a tirar el suyo Él no se lo esperaba O sea Básicamente Porque en su cabeza está Que yo como tengo que ir cargando Las cartas Todo el mundo me tiene que jugar igual Entonces se ha quedado como loco Pero bueno Me lo hace fuego flechas Pero tengo muy clave Para ver si nos quitamos el dragón El El este eléctrico Nos vamos a tirar aquí la valquiría Y a ver Vamos a descender aquí Dentro que cabe bien Para lo que nos venía encima Pero bueno Un desfletido por aquí Vale Vale Me voy a tirar un por aquí Y el dragón infernal No se empata la torre No Vale Tiene aquí la valquiría Nada No se lo merece este río Se lo gana No se ha ganado Los ha tenido aquí O sea Y nos ha ganado el chiripa Porque al final Nos han Venido las curanderas ahí Que no se lo quiere ni él Pero bueno No se ha conseguido ganar Esperamos Los ha tenido aquí Está afortunada Es la que os digo Primera rotación Si yo iba a tenerlo Por godril Y el dragón Cuando me tiras El primer ataque No tenía tan avanzado el daño Pero bueno Es lo que hay Bueno Viene ahí con Con el horno Como siempre Ya sabéis Que es la que os digo ¿Qué ha pasado con el anterior Que tiene la choza? No tengo la bola de fuego En la mano Chicos Siempre nos la esconden Es así Siempre que tiene el tío Edificios de primera Yo casi igualmente No tengo la bola de fuego Me hinchan las pelotas Porque este es un amaño De las partidas Por parte Del Clash Royale Dile no es un logaritmo Que te ponen las cartas a voleo No Es mentira Está grabado Y demostrado Que es mentira Si él tiene Un determinado tipo de cartas Yo casi igualmente Tengo otro Básicamente ¿Por qué? Pues porque Clash Royale Quiere que juegue con esto Con esto y con esto Y como esto y esto Es una puta mierda Pero no tiene subido Y ellos sacan un beneficio Barajas como la mía Que a lo mejor Te hacen algún tipo de counter La manipulan Y es así Sin más Ya está Y el que quiera Que me lo demuestre Pues yo lo puedo demuestrar Con vídeo No en plano tal No sé qué No lloras Te pica No Los vídeos están aquí El que quiera Que se los mire Mediano tal ¿Sabes? No es que has jugado Con choza de duendes En esto Y es mentira No es que has tenido De siete veces Que te han tirado La choza de duendes De primera Solo una Ha sido la que no tenía La bola de fuego Que coja Y me lo demuestre Con datos Y demás A ver A ver si es verdad Pero bueno Esquerdo de esqueletillo Y un momento Y luego encima Para rematar Tiene El horno nivel 15 El cañón de nivel 15 Bueno Pues sabemos Que se habrá gastado Money money Y ya está Y Clash Royale Dirá bueno Pues para que gane Y no sufras Encima te vamos a poner La partida fácil Que ya de por si Este tío Pues con el nivel Que tiene de cartas Y el nivel Que tiene de cosas Pues nos puede ganar Pero Pero bueno Es increíble Chicos Pero bueno No vamos a poder ganar Ni de coña Es así Vamos viendo Pero vamos No le ganamos Ni Vamos Luego encima Si tuviéramos Alguna opción de ganas Es jugándole Tú a tú Y él Me ha reventado La primera Torre Es súper fácil Por lo tanto Ya Tiene El clonometro A su favor Ya solo se tiene que defender Que también juegan En su torre Súper cómodo O sea que Es imposible Que ganemos Chicos Aquí el BB-Dragon Aquí el BB-Dragon Nos tiramos aquí La lápida Pero bueno Sin más Vamos viendo No podemos hacer más Ya os digo Si nos tomamos Con gente Que tiene un nivel 15 de carta Lo más normal Es que no ganen Y ya Si tienen evolución Es igual O sea Es así Ya sabéis que Esto es un juego Que es un Point to win Y si no tienes De esto Pues la habilidad Pues da Para lo que da Está ahí Pero bueno Me entero por aquí La Valkyria Nos va a dar ahí Con la bola de fuego Si tiene pejado Lo más normal Es que tenga Gigante noble Pero bueno Vamos viendo A ver A ver Valkyria Nos quitamos Ahí los Valkyria Normal Y el Valkyria Y el Outwonder Ya de nivel 15 ¿Sabéis? Por eso Es muy raro Que tenga Outwonder Solo de nivel 15 O sea que Gigante noble Me lo puedo esperar A lo mejor De nivel 15 No, bien No Pero lo más normal Es que tenga ahí No, es Gigante noble De nivel 15 Diréis ¿Cómo lo sabía? Porque a ver Es que ya son muchas partidas A mis espaldas Y lo voy a tener Enseñado Bluce No O sea Ya Para tal ¿Sabéis? Así que No Vamos a tirar aquí La bruja A ver Vamos a hacer Con el fénix Y ojito Vamos a tirar aquí El virilón Vamos a tirar ahí La bola de fuego No vamos a tirar aquí La Valkyria Tenemos ahí El bravo normal Vale Fénix nos resurge Que esto también No es muy importante Y el virilón Pues si golpea a la torre Golpea a la torre Si no Pues nada Baro Godrid Por aquí Estaba esperando De Baro Godrid Para su gigante noble Evolucionado Que no me esperaba Para nada Por cierto Y de verdad Bueno Ahora que no Vamos a engañar Esta forma Ya sabéis que Si tiene carta de evolución Lo más normal es que no gane Ya os digo A ver Bruja Vamos a avanzar ahí Con los duendes Vale Menos el virilón Vamos a tirar La Valkyria Y la Valkyria Se quita ahí El bravo normal Le vamos a tirar Un bravo delite A ver Aquí le vamos a liar Una de locos Encima la izquierda Es que le tío Por aquí Vale Que gracia o no Le presionamos Tiene que tirar El barril Y mucha presión Ahí a la torre Le tiramos por aquí Y dependemos De reventarle La torre Si le reventamos La torre Ahora en esta rotación Le ganamos Si no Nada Vamos viendo A ver Aquí lo probó Delite Dejé el doble Tío Por aquí Mucho menos Tiene el gigante noble A ver Si no tienes Para el barril Vale Y le ganamos Por ir 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 Pero bueno Que la única manera Tenemos de ganas De estar Barrajas Barrajas He dicho Barrajas Me parece una puta mierda Sinceramente Chicos Pero bueno Hemos conseguido La victoria Que nos ha costado Pero Pero lo hemos conseguido Pero bueno Yo creo que es que Ya lo habéis visto Si es que ha sido gigante noble Y nos ha reventado la torre Evolucionado Si es que te la dan De regalo Es Hola Tengo un gigante noble Me va a llevar La torre Por toda la cara Hagas tú lo que hagas Pero me la va a llevar Por toda la cara A ver este Que tendrá mea caballero Para taponar el ataque Por el lado de la derecha Que sí No Tiene gigante de hueso Bueno Una cosa o la otra Pero sabemos que va a tener tapón Porque A ver Tiene counter Y como no iba a tener Para taponar Por el otro lado ¿Sabéis? Pero bueno A gente es que le tío por ahí Nos quedamos ahí al chiquita Tiene aquí la bola de fuego Y nos quitamos A ver montado por cosa No se ha hecho mucho daño Pero bueno Vale Bueno No va mal la cosa Nos tenemos aquí la lápida Nos viene ahí Con un montado por cosa De nivel 15 Pues tiene ahí el espejo Ya sabéis De nivel 14 Pero bueno No se ha hecho daño Pero tampoco es Un daño Super inmenso Vale Vale Marobodrite Pipidragon por aquí Y nada Ahí ya está Como tiene la rotación De Ja ja Que tengo gigante de hueso Lo malo es que me hubiera Tirar el gigante de hueso Y se hubiera defendido Con el gigante de hueso Ha optado por la Versión low cost Con el mini peca Pues lo que quieres que te diga Nos vamos a tirar aquí El ejército de geletillo Pero bueno Me ha pillado por aquí Por si se le ocurre Terno Nosotros hemos montado Por con más Pero bueno Es que es muy complicado Chicos Ganarle Pero bueno Vamos viendo Tenemos aquí la Valkiria Vamos a venir con el Chispita Vale Entre aquí los probodrites Ya corriendo Me tira el Vidragón también Bien Torre Infernal Que con el Chispita Se va a quitar los probodrites Que sí Al que quedaba Él está probando Distinta maneras de defenderse De mi ataque Pero bueno Yo sinceramente No se está defendiendo bien O sea Nos vamos a tirar aquí La bola de fuego Vale Dos geletillos por aquí Vale Pero bueno A ver El tronco Me voy a tirar aquí Los probodrites Y el avance De tirarme troncos Por el otro lado Nos va a ganar ¿No? En fin Nada Tienes que ante 8 Tienes mucha maneras De taparnos El ataque Nada El siguiente tronco Nos va a reventar Y ya está O sea No hay otra Vamos aquí La lápida Y ya está Claro Os digo Tiene chispitas Y luego Casualmente en rotación Tenía el gigante de hueso También ¿Sabes? Es que hay cosas Que es como En plan ¿Sabes? Que coincidencia No tienes No tienes chispitas Por un lado Y no tienes El gigante de hueso Por otro ¿No? ¿Sabes? Y encima No hay algunas chispitas Que es conter O sea Es que hay cosas Que es que Ve las partidas Y se escucha Sabes perfectamente Que si voy Con lo barro Delite del baby dragon Si tú me decías De chispitas Desde atrás Que voy a hacer Atacarte por el otro lado Si tú le pones El gigante de hueso Pues no estamos igualados O sea Él tiene ataque y defensa ¿Sabes? Así que nada Pero bueno Aquí Speed MC8502 Un sonido para ti Me pones por ahí Jugamos varias veces Aunque lo pongas 80 veces Te va a dar igual Para jugar conmigo Ya sabes Que tienes que dar ahí Lo que sería Al este Al este del canal ¿Sabes? Hay una opción del canal Con los puntos Hay dos opciones Para jugar conmigo La versión de jugar Conmigo Con el Prime Si te suscribes con Prime Pues juego contigo Y luego tienes Lo que sería La segunda Que es la de los pobres Que es la que suele utilizar La gente Que es con los puntos De canal Ya sabes que cuesta 740 la primera vez Luego repetir Jugar conmigo Pues cuesta 440 Los puntos de canal Ya sabes que son gratuitos Te lo dan Por dar al botón de seguir Por estar en el streaming Por comentar En mi definitiva Por participar En el este ¿Quieres jugar? Hombre Pues como convenirás Si le das Jugamos Básicamente Yo estoy jugando ya O sea Si quieres que juegue contigo Ya sabes lo que tienes que hacer O sea O suscribirte con Prime O Gastarte lo que serían Los puntos del canal En dar la opción De jugar conmigo Pero bueno Tenemos por aquí Lo que serían las flechas Y vamos viendo A ver Alguien por aquí Yo creo que bastante facilito O sea Simplemente Ya O sea No es muchos puntos Los que requiere O sea Simplemente por dar al botón de seguir Que es un segundo Ya os dan 300 Más luego Dan puntos por comentar Participar O sea En definitiva Muy fácilmente Conseguir los puntos Y luego encima La primera vez Cuesta hacer 340 Y luego hay una rebaja ¿Sabes? O sea que Cuesta 300 puntos menos Porque la primera vez Pues supongo que es como Bueno Te da al botón de seguir O sea que encima Yo en ese sentido Digo Oye ¿Sabes? Para que esté más o menos Equilibrado Ya que no pueden conseguir Esos puntos Porque claro ¿Sabes? No es quitarle las tal Y hace los puntos En ese sentido Vale Como no tienen estos Para equilibrarlo Trabajo 300 puntos ¿No? Pues no tiene esos puntos De De dar al botón de seguir Y todo el rollo O sea que O sea que Más fácil no lo puedo poner Pero bueno Vamos viendo A ver Bruja por aquí Nos tiramos aquí La Valkyria A ver Tiene un mundo de abordo De nivel 13 Que se agradece ¿Sabes? Que no tengo uno de nivel 800 Te agradece No nos vamos a engañar Pero bueno A ver Vamos aquí Lo probo de elite Vale Tiene la lanza a fuego ya Es increíble Increíble Que tenga la lanza a fuego ya Chicos No tiene aquí la flecha Se la terminamos De rematar con la torre Que va a hacer daño Con la lanza a fuego Que bueno Pues es lo que hay Pero bueno Ya por lo menos Ya sé que tiene La mega lanza a fuego Que eso ya Por lo menos Es jugar con una ventaja Ya de conocimiento De su baraja Por ejemplo Hay que reservarse La bola de fuego Pero bueno Vamos a tirar aquí El V-Dragon Y vamos viendo A ver Nos quitamos la lanza a fuego Y vamos a tirar aquí Los probos de elite Vale Flecha por aquí Y vamos a lanza a fuego La siguiente Ya sabéis que va a ser La mega lanza a fuego Vale Malcriado Muy grave que tenga El terremoto también Pero bueno Esperando a la mega lanza a fuego Que la va a tirar ahora corriendo Tenemos que tener 4 de elite Va a tirar la bola de fuego Según no la tire Vale La lanza a fuego Y vivir aún Por lo menos él tiene varios puntos Pues tiene también la Valkiria Básicamente para Darnos ahí Lo que sería A lo que viene siendo A la bruja Tiene el terremoto Para hacer contra La lápida Y yo tengo la flecha A ratos Para reventar ahí Lo que sería A la lanza a fuego Pero bueno Es imposible chicos Y luego tiene la torre de tela Para distraer Esta partida No la ganamos ni de coña Luego tiene el tronco también Por si la atacamos Con el ejército de geletillo O sea Y si no tiene el espíritu de hierro Bueno Tiene muchos hunters Y yo no tengo ninguno Es que no tengo ninguno Lo más aproximadamente Que tengo Un counter Sería las flechas Para lanzas a fuego Y luego no tiene Lo que sería Todo el rato Lo que viene siendo La 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 Esa de interacción Porque como tiene La Lanza a fuego Evolucionada Pues ya sabéis lo que hay Y luego es la que os digo Para rematar Yo tengo la lápida Para lo que viene siendo Hacer un poco Como de distracción Realmente lo que sería Hacer un montapurco Si él tiene el terremoto Por lo tanto Con ter Tengo Nada y menos O sea Básicamente Así que Ojito Pero bueno Festa por aquí Tiene a la valquiria Y nos revienta de la bruja Sobre todo lo que ha sido Muy clave Es el terremoto Y lo que sería La valquiria Pues la valquiria Se ha quitado a la bruja Y con el terremoto Pues no tenemos Nada para defendernos En un montapurco Sería imposible Ya os digo Pero bueno Un saludo ahí a Matino barra baja 11 Un saludo Se cortó la luz En toda la villa Pues Me imagino Vivirás en una villa Si se cortó la luz En toda la villa Y me encontrarás Cómo puede estar Viendo el streaming Es difícil Sin luz Porque tienes que tener Router Como mínimo Aunque lo esté viendo Desde el móvil O lo que sea Pero bueno Un saludo ahí a Mat barra baja 50 Y no es 55 Un saludo para ti Alto hard con ter Pues la verdad que sí Pero bueno Tiene mucho daño Tiene mucho daño en área No era el daño en área Que también O sea al final Tiene counter Y yo no tengo O sea es así Lo más aproximadamente Que tenía Las flechas para lanzar fuego Si no me valía Todas las veces Porque tenía la mesa De lanzar fuego Y luego tengo la lápida Que distrae al montapurco De normal Que no vale como counter Y encima tienes el terremoto Que lo poco es que me hace la lápida Y me lo reventas con el terremoto Que no hacemos nada Y luego tiene la valquira Para la bruja también Nada Imposible Si tienes 80 counter Y no tengo ninguno Es como este ¿Qué va a tener Lo más seguro? Pues lo más seguro Es que va a tener La baraja del Golden Delicida Infinita ¿Por qué yo no tengo Los baragos de Elite Y el Baby Dragon en la mano? Porque no interesa Porque te metes un ataque Rápido por ahí Y te reviento la torre Y ha tomado por culo Por eso no interesa Pero ya está Pero ya está En la que me ha tirado En Delicida Ya sabía yo Lo que iba a tener ¿Por qué no tengo Los baragos de Elite Y el Baby Dragon en la mano? Porque al Clash Royale Le interesa Que se juegue con esta baraja Y ya está Y es lo que ha pasado Por ejemplo en la anterior Si es que venimos de jugar Con una que nos ha pasado Exactamente igual Si es que es absurdo Y son barajas No, es que te han ganado Tal Son barajas muy chetadas No, no son barajas chetadas A la mía no la gana Claro La gana Si me esconde las cartas Se me manipula la partida Claro, no te jode O sea Esto es como si yo Tengo el mejor coche En una carrera Y me pinchas una rueda Pues claro Ganas tú Pero ¿Por qué ha ganado? ¿Por ser mejor O por hacer trampas? Pues esto es lo mismo Sin más Gana porque tiene mejor baraja No Pues yo no tenía Los baragos de Elite Y el Baby Dragon Que casualmente Lo mismo que ha pasado En la anterior vez Que me he enfrentado En el día de hoy Que hará 3, 4 partidas Todo lo mal Por lo tanto Es que me parece absurdo Sinceramente Pero bueno ¿Qué es lo que hay? Es que es para cabrearse De verdad Está grabado Está grabado El que quiera 3, 4 partidas Para atrás El streaming Y jugamos Bueno, una cosa así Porque a lo mejor Luego son 6 O 2 Ya sabéis Pero nos han pasado Exactamente igual ¿Por qué? Que venga el señor Clash Royale Y que me explique a mí ¿Sabes? ¿Cómo? No, es que es un logaritmo De no sé qué Ya Escúchame Aquí están los vídeos Tú explícame a mí Porque cuando juego Con esta baraja Y la juega De esta determinada manera Tengo yo esta escartada Porque ahora mismo Me tiré A golem de elixir De primera Básicamente Si yo tengo Los baragos de elixir En el bidragón Te meto un ataque Y ya que te reviento La torre ¿Sabes? Y ojito Que te iré A la torre del rey Porque yo no tenía En plan eso Que lo explique Lo de Clash Royale Luego nos hemos tomado Contra varios Que tenían edificios Casualmente yo no tengo Lo que sería La bola de fuego De primera Que, ¿sabes? Son cosas que es que Si es que son absurdas Si es que, ¿sabes? Si una mania Te tienes que Callar Y aguantar Sin más Pero bueno A la próxima Jugamos Pues ya sabéis Como os digo Hay dos maneras De jugar conmigo Una Te suscribes con Prime Que es la manera De los ricos Y luego tienes la segunda Que es la de los pobres Que es básicamente Dándole lo que sería La opción de los puntos Del canal Que pone Te agrego Y jugamos La primera vez De jugar conmigo Cuesta ser de 340 puntos La siguiente cuesta 440 O sea que tienes Esas dos opciones Ya te digo Con Prime O con la opción Del canal De jugar conmigo Porque luego hay otra De 440 Que es Juego contigo otra vez Que se hace Pero supone que te tengo agregado Y he jugado contigo una vez Así que Si le das ahí Sin ningún tipo de problema Ya os digo Tienes esas dos opciones Así que si quieres Sin ningún tipo de problema De la próxima O la próxima De la próxima O la que quieras Yo digo que Por mi Puedes jugar infinitamente Así que los puntos de ganar Son gratis Que lo dan Por ya os digo Están en los streaming Dar al botón de seguir Simplemente por dar al botón de seguir Os dan ya 300 puntos Está claro que Mucha gente dice No es que con Prime Consigue los puntos Mucho más fácil Es lo que hay También hay gente Que tiene Prime De nivel 1 Los de nivel 2 Consigue los puntos Más rápido Los de nivel 3 Consigue los puntos Más rápido Es lo que hay Pero bueno Vamos viendo A ver Nos ponemos aquí La lápida Y a ver Voy a ir con las arqueras Y venga Espera ahí las arqueras Vale Lo que sería Bruja desde atrás Vamos viendo A ver No me lo he montado Porque el de secretivos Tranquilo que le va a tener Flechas En fin Está ahí Y si no Tranquilo es que lo va a tener Pero por algún caso Suba no lo ha tenido En la mano Y nos tira ahí El montador Porque El día Se está poniendo Muy de moda Tener montador Con el espejo Básicamente Para duplicarlo Se está poniendo Muy de moda Pero bueno La valquiria Por ahí Se quita ahí Lo que sería El montador De nivel 15 Que nos ha hecho Algo de daño Pero bueno Tampoco demasiado Y flecha Nos quitamos ahí Las arqueras Vale Lápida Vamos viendo Nos pone el ejercito Como del modo de hielo Como en plan Te he hecho daño Con el modo de hielo Pero bueno Pero bueno Vamos viendo Hay que esperar Tiene aquí el baby dragón Y que nos ataque Venga Que se esperan Ahí los monta Porque tantos Que los duplicas Con el espejo Y todo el rollo Pues ya sabes Ahí tiene el rayo Vale Pues cojonudo Porque la bruja Ojito en nuestra partida Y luego Delite también Ojito Ah Espérate Que verá Que tienes el espejo Ahí no he caído yo Ahí no he caído yo Pero bueno Vamos a tener aquí Los grobo delite Nosotros vamos aquí La lápida La flecha Nos quitamos los guardias Nos quitamos las alqueras También Ha tenido buena gesta De aburrirme Sabes Porque la he puesto Como me aburro Que es muy fácil jugar ¿No? Pues bueno Vamos viendo Vamos a meter aquí La bruja Me parece que los de los rayos La he hecho bien Porque yo no me lo esperaba Yo esta es mi cadencia Que se lo iba a duplicar El monta porco ¿No? Pero bueno Vamos a meter aquí La bola de fuego Nos quitamos el mago de hielo Y tiene El mago de hielo De nivel 15 Y yo tengo la bola de fuego De nivel 14 Por lo tanto No me quito el mago de hielo Cojonudo Tiene aquí los grobo delite Me tira los rayos Que encima sin querer Me dan a los grobo delite Pues sin poder quitarme ahí Al mago de hielo Va a ser imposible ganarle Se va a ver así Osea pero así Ja ja Ya que que el hijo Diga Entonces el tío Por aquí Nos tiramos la lápida Vamos a tener aquí los grobo delite Y tiene la valquiria Para duplicar el este Nos tiramos aquí Bueno Es que al final El problema es que los grobo delite Nos tienen que tirar así Pero bueno Nos vamos a tirar aquí la bruja Vamos a tirar aquí la valquiria Vamos a tirar el ridragón Tiene ahí el mago de nivel 14 Me lo quitamos ahí con la bola de fuego Vamos a tirar aquí la lápida Y nada A ver Entonces está poniendo En modo de defensa De como venga Tengo los rayos A esto Puedo tirar ahí rayos Y solo me los puedo duplicar Osea que Ojito La que nos puede liar ahí A la torre en un momento Vamos a tirar aquí la flecha Y me voy a tirar aquí Los grobo delite Para que él Se plante Tirar los rayos por ahí Y no se plante Tirarlos contra la torre Vale Me he tirado por aquí Tiramos la flecha A ver Vamos a tirar los grobo delite El si meter a los rayos En plan Como tal Vamos viendo A ver Barbo delite por ahí No nos tiene contra la torre En segunda mala defensa Vamos a poner lo de Lo de aburrido Que no se por donde lo tengo La verdad que no tengo lo de aburrido No se donde lo tendré En que arena estás Pues hombre La de 7500 copas Ya ves que está camuflado No sé O sea Es como en plan A ver Si tengo 7500 copas En que arena crees que puedo estar A ver Está ahí O sea Si estuviera jugando liga O lo compro Oye No sé Pues no salen las copas Pero si tengo 7500 copas Actualmente En que arena crees que voy a estar A ver Así O sea A lo mejor os sorprendo Si es la arena 80 O sea Pues a ver La arena de 7500 copas Es la arena 20 Pa' ti Pa' todo el mundo Pa' mí Pa' ti Pa' tu vecino O sea Sabéis No sé O sea Sabéis Me preguntéis por la liga Por ejemplo Que no sale Pues vale Os digo Liga 7 Comprendo que no lo sepáis Pero esto es como En plan A ver Sabéis Yo creo que es un poco Obvio Es como si me dices Oye Te llama Veradito 77 Si No lo sabía Que me llamaba así O sea No sé Sabéis O sea Son cosas al final Que es bastante fácil De saber En que arena estoy ¿No? Pero bueno Vamos viendo A ver No viene con el Minero Como digo chicos Pero bueno Bruja Vamos ver Que tiene baraja de control Lo más seguro ¿Sabéis? Pero bueno Vamos viendo Viene con el veneno Que no va a enchufrar De la torre A ver Vamos a tener aquí El borbo de elite Y mira Si tú me vienes con el minero Lo tendrán de rematar a la torre Vamos a tener baraja de control Lo que es Tienes Montapurcos O Tienes lo que sería el minero Que es lo que tienes Contra la torre Vale Tienes minero Bueno Por dentro lo que cae Mejor Porque esta baraja de control Con la variación De Vienes con el Montapurcos Es la que Es en plan Super counter Así que Ojito Pero bueno Vamos viendo Ángel MC09 Bueno Ángel Mejor dicho Muchas gracias Por haberme dado el botón de seguir Y un saludo Para ti A ver Él va a atacar La torre El va a atacar a la torre ligera Tampoco me entiendo muy bien Porque la torre que está más dañada Es la torre de la derecha Y vamos viendo A ver Él lo está esperando Ahora Ya que le Tira un ataque Pero no le va a tirar un ataque Porque tiene la torre bombardera Yo ya lo sé Que encima la tiene en rotación Y la tiene en la mano Por lo tanto Le metemos algo de daño a la torre Y nos vamos esperando Que es recibir su ataque Unos genéticos por aquí Nos tiramos aquí el Heavy Dragon Y me quita el Minero Y nos quitamos Los Murcielagos Entra aquí la Lápida A ver No vamos a engañar Que es complicado O sea Es complicado Hacerle daño Pero bueno Busco por aquí Por el lado de la derecha Y ahora me atacan A la torre de la derecha Simplemente por el hecho De que la torre Que está más dañada De todas formas Este tío no está utilizando Una estrategia muy coherente Ya os digo Así que nada A ver Luego deletes de vídeo Por aquí desde atrás Mi Dragon Vale Lápida Tiene el Veneno Por lo tanto No vamos a poder tirar Por aquí la Bruja Minero en defensa Así no se juega Con esta baraja Chicos Ya lo digo Para que lo sepáis Y nada Me meto otra vez El Veneno Estaba obsesionado Con meterme Veneno 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 Ahí como tal Vamos a tener aquí La flecha Y nada Vamos a tener aquí La Bruja Vamos a tener aquí La Valkiria Ya sabemos que Él nos iba a tirar El Veneno Y el Minero Vale El Minero Ahí Vale Me tiraron Por aquí Y vamos Viendo A ver Nos conseguimos Quitar ahí Lo que sería Al Al este Y a ver Me voy a tirar La Rápida Vamos a tirar Aquí el Bravo Me quito Me quito Ahí al Minero Vamos a tirar Aquí la Bruja A ver Igual Ahora hay que atacar Con todo Por ahí Yo que sé A ver si cuela Pero vamos Muy complicado Me ha metido mucho daño Pero mucho daño Bueno Puede ganar A base El Veneno Minero Si me hace daño Por el otro lado No Tenemos que haber Tenemos que haber Ido más Para adelante A veces Haberle metido Más presión Hemos jugado Muy desde atrás Y me ha ganado Fácil Tiene que haberle Presionado más Chicos Pero bueno No Es lo que hay Pero bueno Nada Un salud Ahí a Virus Barra baja 998 Muchas gracias Por hacerme la Raid Un saludo Ahí a Paji Howard 198 Adriana Un saludillo A A El Cito O O Wu Un saludo También para ti Y nada Muchas gracias A todos Los que me habéis dado Ahí al botón de seguir Habéis sido unos cuantos Y esto ha pasado rápido Y no me he dado cuenta Pero bueno Muchas gracias Ahí a Virus Lo que sería Polaright Que ya sabes que Todo lo que es en plan Compartir el streaming Todo Ya sabes que Ayude a su montonazo Así que Muchas gracias Pero bueno Lo he dicho chicos Vamos viendo Y vamos a darle Ahí a la siguiente A ver que tal No se ve que Contra la baraja De control Pues no me vas a engañar Que sufrimos Muchísimo La verdad Pero bueno A ver Bruja No me tira nada Se me queda ahí Como si no vale Me tira la mosquetera Me hace tirar algo más Y no Me tira los porcos Y mosquetera de nivel 15 Ahí Me tiene la malquería A ver Es que los electivos Por aquí Nos quitamos la mosquetera Por ahí A ver Espero que sea Un intercambio Torre por torre Porque es lo más seguro Que si me voy a reventar Mi torre Y un intercambio Torre por torre Bueno No es que no me interese Ni que me interese O sea O sea Ni fu ni fa Vamos viendo Él ha querido atacar Con todo Será porque Ha tenido la mosquetera Desde atrás Y le ha venido bien Básicamente A lo mejor tenía La mosquetera Los porcos Y todo en plan Y ha dicho Venga voy a atacar Pero bueno Vengo con la mosquetera Que ahora mismo Él irá a torres cruzadas Así que no le favorece Pues yo ahora Le puedo tirar Lo que sea Y lo que sería La mosquetera Así que Ojito Lo más normal Es que los porcos Me los tire Desde el lado De la derecha Que no desaparezca Por ahí La lápida Que desaparecerá O ya sea Con el terremoto Ya sea Con lo que sea Pero bueno Vi dragon por aquí Espera ahí Lo que sería El fénix El terremoto No va a hacer No va a hacer No hay daño Venga vamos viendo Ojito A ver Vamos aquí Lo probo de elite También lo malo Es que yo le esté Atacando a la torre Del rey Y me está atacando A la torre A la izquierda ¿Sabes? O sea Él tiene en ese sentido Ventaja Por el tema Del daño Y a ver ahí El fénix Vamos por el tema De la vida No va a atacar A una torre Que atacar a la otra Pero bueno Mira ahí El veneno No me ha dado A la bruja Así que la bruja Va a tener más vida Dos esqueletos Por aquí Para meterle presión Y meterle a la valquiria Tiene esqueletos De estos No me lo puedo creer Tío Se van a tener Que tirar aquí Las flechas No vamos a tirar Aquí la lápida Vamos a tirar Aquí la valquiria Y los puercos Bueno Más o menos Bien defendidos Dentro que cabe De sorpresa Que tengo esqueletos De uno evolucionado Que nadie se los esperaba Pero bueno A ver Vamos a tirar Por aquí La bruja Vamos a tirar aquí El baby dragon Que esperaba tirar Antes el baby dragon Para que no le diera Ahí el fénix Pero No sale muy rentable Ahí lo que sería el fénix Pues aquí está La bruja del medio Entonces le tiro por aquí Y el fénix Resurge No Vale El poco a poco La tontería Me tiene un terremoto Me tiene un veneno Los puercos No me meten Mucho daño Pero poco a poco La tontería Me va metiendo daño Pero bueno Entra aquí la bruja A ver Quiero que con la bruja Pues que no me Enchufe con el veneno ¿Sabes? Pero todo muy importante Ahora Nada Me tiráis el veneno A ver El fénix Resurge Encima también Vale Nos pinta bien No vamos a engañar Encima mi torre Se pone ahí A dar al fénix Aquí la bruja A ver Está defendiendo bien O sea Está haciendo una partida Difícil Pero aquí el baby dragon A ver Entra aquí la lápida Es que no puedo evitar Comerme todo el rato El terremoto O sea Es que no puedo No puedo hacer las cosas De otra manera Y es que encima Le sobra Estoy comiendo todo el rato Veneno Terremoto Veneno Terremoto Y es que encima No creo que se está notando A nivel de rotación Algo de que diga Pues mira ¿Sabéis? O sea No sé A ver cómo se defiende Ahí por el otro lado Vamos a hacer presión Porque si hacemos lo mismo Vamos a obtener lo mismo O sea que Ya total me ha ganado Me da igual que me ganes Ahora que me tiras unos puercos O sea que no tengamos nada Para defenderme Que Que tal ¿Sabéis? O sea me da un poquito igual Tengo aquí el ejército Esqueletillo No Esqueletillo de uno Es que es una marabunda No No va a ganar Intenta Forzar el ataque Por ahí Por el lado de la derecha Lo que yo no sé Es de dónde sacaba La diferencia del Isir Porque es como En plan Me estás tirando un veneno En un terremoto Me estás tirando Un 7 del Isir Que realmente No me estás dando a nada ¿Sabéis? Es como en plan Esa diferencia O sea Ese Isir De dónde lo sacas O sea ¿Sabéis? O sea Es que no es normal ¿De dónde De dónde sacas ese Isir? ¿Sabéis? Pero bueno No es lógico Que tuviera tanto el Isir Pero bueno Te lo tienes que creer ¿Sabéis? O sea Es que no hay No hay otra Me extraña ¿Sabéis? Porque es que es mucho Pero bueno Es lo que hay Pero bueno Bruja Y empezamos nosotros Porque el tío Como que no va a empezar Trae el espíritu de hielo Que eso de ir a empezar Es prácticamente lo mismo Y ejeletillos Por ahí Que nos quitamos ahí Y lo rompemos Vale Vamos viendo Barril de hielito Fuera Igual Me tira aquí la Valkyria Tiene pin De tener una baraja De estas De barril De duendes Con barril de hielito Rompe muros Es una baraja De esta de rotación rápida Pero bueno A ver Ahora hago delito Para aquí Y Baby Drago Y vamos viendo Aquí la Lápida Flechas No, si no me tiras nada Vamos esperando A ver Me tira el príncipe Pues venga Brujita Por aquí Vaya sacando Esqueletillos Y a ver Vale Me tiras ahí Las flechas Pero Él esperaba El eje de esqueletillos Hacia adelante Y ha sido Hacia atrás Pero bueno Nos viene ahí Con el barril de hielito Y bueno Lo malo es que nos va a enchufar A la bruja Con el barril de hielito Con la tontería Vamos a hacer fuego por aquí La Valkyria va a golpear Y damos con la bola de fuego Y el eje de tío Muy clave también Vale Bueno No está mal En el momento Bien Vamos a tirar aquí la lápida Vamos a tirar aquí la flecha Nos quitamos ahí El rompemulo Si nos tiramos aquí El eje de esqueletillos Él no se esperaba Para nada Lo que sería En plan No sabe por dónde Le va a tirar El eje de esqueletillos Que se está haciendo Me duplica ahí Lo que serían Las flechas Que haya perdido Un helixir Increíble Nos tiramos aquí La bola de fuego Y luego encima Espérate que tiene Para el jugajuga Para el príncipe ¿Sabes? O sea Increíble Pero bueno A ver Vamos a darle por ahí El príncipe lo pierde Si vamos viendo A ver Unico lo rompemuro Vale Bueno Me hace daño Me hace daño Es uno Solo flechas por aquí Por aquí la lápida Y vale Bueno No se nota en plan Que está perdiendo Un helixir por un tubo Por lo que vamos Está jugando como en el culo O sea Yo no lo sé Vamos a tirar aquí El eje de esqueletillos Tiene ahí 80.000 minas de cosas Para defenderse de esto Que es que es de cachondeo Flechas por aquí Que vamos Otra flechas por ahí Esqueletillos de uno Golpe ahí la bruja Ambar agua delito por aquí Vivirá Bueno No va ahí A conseguir Lo que sería Mover a los bravos de elite Usted está haciendo clave Pero otro Golazo de fuego Que te vas a comer por aquí Le damos a jugar Juga tío No me lo creo Pero bueno Me da igual Que me meta daño Entre comillas O sea No me da igual Pero bueno No vamos a tener Unas flechas Para no tener Para defendernos Por el otro lado Vale Espera Quiero vivir aún Dame el ojito El príncipe Me golpea No te lo crees Ni tú Así te lo digo No te lo crees Ni tú Espera Aquí Las flechas Sí Vamos viendo Busca por aquí Por la lápia Por aquí Me vira Por aquí Espera Aquí la valquiría No te la logro Delite Vamos No sería Nada justo Que no ganara Pero está la cosa Ahí al límite Venga Flechas por aquí Nos tenemos la lápia Controlando la parte Del medio Busca aquí En nuestra esquinita Tengo más o menos La defensa montada Para que no me sea capaz De hacerme daño Pero bueno Me lo hace el fuego Me tiramos por aquí Y No sé cómo No sé cómo Tiene pensado Hacerme daño Me va a tirar aquí A lo loco Unos rompemuros Están ahí al final Pero nada Nos hemos defendido muy bien Y espérate que al final Le he reventado Una torre ligera Me da la torre a la derecha A ver Nos ha jugado bien De todas formas En la ecotica A mí no me salen los cálculos O sea Sinceramente O sea Sobre todo las flechas Ha habido 80 flechas Que ha tirado por ahí A lo loco O sea Porque ha habido Y eso son 3 del ICIR O sea Ha habido unas con el príncipe Que ha tirado Hacia adelante Que va Decime da esa torre Pero no me va a hacer El ejército esqueletivo Porque todo lo he tirado por detrás Luego me ha tirado unas En un momento dado Por la izquierda Duplicadas ahí Con el espejo O sea No sé Pero bueno Vamos a invitarle Que ya sabes que Buscando gente para el clan Que el que se quiera unir Ya sabes chicos Que solo hace falta 5.000 copitas Ya sabes chicos Así que el que quiera Ya sabes que hay esa opción Ya sabes que se llama Tauros y es portal Y vamos viendo Pero bueno Vamos viendo Que diría Bueno este será Chino, Japón o lo que sea Bueno Pero Entrará Participará En guerra de clanes Donará cartitas Y nos vendrá Super bien Que luego No nos podemos comunicar con él Pues bueno Pues ya en un futuro Habrá gente Que le sustituya De habla hispánica Pero bueno Vamos viendo A ver La bruja golpea por ahí Me viene con el rey de geletón Vale O alquilada por aquí Por delante Vamos viendo A ver Flecha Tiene un Juga Juga De nivel 12 O sea que Ojito O este tío está Haciendo maestrías Alguna cosa extraña O se ha equivocado de baraja O el tío es muy bueno O sea he llegado A este nivel de cartas Pero bueno De momento tampoco Me está impresionando Así como dato Vamos a tener aquí El baby dragon Tenemos cuenta que en el momento Casi Bueno Ahora me ha hecho un poco de daño Pero vamos Y casi como quien dice No me había hecho ni daño Aquí hay el rey de geletón Vale Vamos a tener aquí la lápida Que bueno Nada Me está haciendo un poco de daño Ojo que va a tener Lo más seguro que es el cementerio Yo creo que ya lo está cargando ¿No? Tiene aquí la bola de fuego Nos quitamos el Juga Juga Que no sea también tanto Por quitarse la lápida O Juga Juga La tira en plan río Para quitarse la lápida No sabría deciros exactamente En plan ¿Por qué? A ver Pero bueno Me voy con el cañón Tranquilo Valkyra por aquí Desde atrás Y voy a avanzar en el cañón Tiene un mortero Pues me ha dejado loco Pues me esperaba Pero vamos Pero sin lugar a dudas Que tuviera el cementerio Tengo una red de ejeletos Tiene una red de ejeletos Todo el rollo O sea es que Volvía el cementerio Desde lejos Pero Pero va a ser que no Increíble Pero bueno Me tiene aquí Lo borobo de loot Me tiene aquí Las flechas A ver Tiene el gel de ejeleto Y lo va a utilizar Pues bueno Malcriado por aquí Tenemos la bruja Voy a tirar la lápia Para que el barril de ejeletos Explote la lápia Y no explote la torre Y ese daño No lo ahorramos Pero bueno Me tiramos por aquí Y vamos viendo A ver Margo delito por aquí Desde atrás Y va al tirado Venga A ver No tiene nada Como veneno No tiene nada De ese estilo O sea que podemos jugar De de atrás En plan ahí guay Y venga Flechas por aquí Venga No enrajeamos daño Ni sin querer Aquí la lápida Aquí la lápida Aquí la valquiría Y a ver Desde luego el tío Vamos a decir La realidad Que juega bien O sea Para tener el nivel Que tiene de cartas Y toda la vaina No juega nada mal A ver Vamos a tirar Vamos a tirar Yo que sé Si es que no sé Ni que tirarme Básicamente Aquí la valquiría Y vamos viendo A ver Flechas Es que no sé Cómo hacerle daño No sé cómo hacerle daño Tiene otra bola de fuego Tiene el mortero evolucionado Encima para rematar Bueno y también os digo Que el tío juega bien Pero si tiene el mortero evolucionado Pues ahora Comprendo muchas cosas ¿Sabes? También Pero bueno Puedes ver si con las cartas evolucionadas Pues está dando un plus Que hay mucha gente Que no tenía ni idea de jugar Pues simplemente ya con él Tengo las cartas evolucionadas Parece que son aquí Pero bueno Pues se te da un plus Que madre mía Pero bueno Está formando más de lo mismo O sea este tío O sea Saca el hiciera aquí Que no para Esto por aquí Y bruja A ver No me da ahora Lo que sería Con la bola de fuego A la bruja Es que soy incapaz De hacerle daño O sea Y mira que le presiono Le presiono Le presiono Pero no me puede hacer daño A ver Bueno hace fuego por aquí Habrá que ver Si no ganaba O sea A ver No se ha ganado Pero me refiero Si llega a hacer A ver quién Se carga una de las torres Habría que ver Si hubiera sido capaz De ganarme Pero bueno No puede hacer más Tiene un mortero evolucionado Que ya sabéis Que le da Un plus infinito Y es que es así Pero bueno No ha sido tan determinante El mortero No sé Desde luego ha jugado bien Porque Tenía un nivel de cartas bajo Y nos ha jugado bastante bien Pero bueno A ver Valkyria por aquí Y bebediramos Venga Otro no viene con el barril de geletos Pero este no debería de dar tantos problemas Pero bueno A ver Flecha por aquí Vale Venga Tira aquí la bruja Vale Nos paramos Ahí lo que viene Haciendo al príncipe oscuro Y por algo de elite Lo por algo de elite Por delante de la bruja Que van a dar a la torre No Vale La bruja golpea Valkyria Nos quitamos los bundes Venga Voy a tirar aquí la lápia Que hace mal en el geletillo Y vuelve a hacer fuego Esta torre es muy tocada Y encima Si me tira él Todo el rato Lo que viene Es una chaza de bundes Y encima Le podemos hacer ahí Daño con la bola de fuego Así que os quito Flecha Y con las flechas Pues nos quitamos ahí La El jugajuga Venga Bruja Vamos a ir al príncipe Como tal Vale Tiene aquí la lápida Vamos a tirar aquí La ola de fuego Daremos ahí A la chaza de bundes Y terminamos de reventar ahí Lo que viene siendo Ahí Al A La torre Vale Tiene ahí la bola de fuego Como que lo va a tener complicado Para hacerme O sea Para ganarme en base Y a tirar A tirar bola de fuego Contra la bruja O sea Buenas horas piensas En ese sentido Eso Y venga Flecha por aquí Vale Nos quitamos los bundes Sobre todo con lanzas Que se me han quedado por detrás Y por lo otro Te golpea No hace fuego Que lo optimizamos Dando también A la torre del rey Y es que me da La torre a la derecha A ver si estuviera A ver No tiene pinta Que vayamos a ir a la prórroga Pero vamos Si vayamos a ir a la prórroga O sea En un ataque Yo te he hecho más daño Del que me haces tú A la torre ligera Pero bueno Y victoria Nada Un saludo ahí A Franco Rodríguez Díaz 13 Un saludo Para ti ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí Juegan un poquito La verdad Que hoy no nos vamos a engañar Que no ha sido un día malo Ya sabéis como jugáis Al principio Al desafío de Duende Que para lo que yo sé Con el mortero No se nos ha dado mal Y hoy Guerra de Clines También se nos ha dado bastante guay O sea que Al final No de esos días De decir hoy Estás teniendo mala suerte Luego encima Ya sabéis que ayer Venimos de De superar mi récord Que nos plantamos en récord En 7.765 O sea que ¿Sabes? Un día de esto De guay Básicamente Así que nada Vamos viendo Hay días que tenemos mala suerte Y también ya veo que Sabes No podemos decir Que hoy estamos Tendiendo buena suerte Pero bueno Podríamos haber tenido peor Pero bueno A ver No ven ahí Con el Espíritu de Fuego Nos golpea un poquito Pero bueno Lápida Dejando el fletillo Y nos vacila Como con la lápida Como en plan Sabes Pero bueno Pues Ya sabéis Que han cambiado Las normas En el canal Me pones por ahí Que pase el link Básicamente Y ya sabéis Que ahora Para jugar conmigo Hay dos maneras Ya sabéis Que lo dije En su momento Para la gente Que os tenía agregada Básicamente Que la gente Que estaba en el streaming Pues lo dije Ya sabéis que He di dos semanas De margen Porque he hecho limpio O sea básicamente O sea que tenía Mucha gente agregada Que pasaba completamente En los streaming Y lo que he hecho Es di dos semanas Y hay mucha gente Y hay mucha gente Y luego Y luego la segunda Prácticamente La siguiente vez Encima descuento Lo de dar al botón De seguir Que la primera Cuesta es 740 O dan 300 Por dar al botón De seguir Y luego encima De la siguiente Es 440 Porque cuento Que no tenga Ahí lo que sería En plan El tema de dar Al botón de seguir Porque no De seguir Lo vas quitando Lo vas poniendo Y te van dando 300 puntos Solo te lo dan Una vez Entonces Encima Habrá todo costes Lo que sería Digamos la segunda vez Así que Bueno A ver Nos tiramos aquí La bruja Y a ver Nos tiramos aquí El baby dragon Venga Vamos viendo Tirar el cohete Que el cohete Pues bueno Mientras que me lo tiras Contra la bruja Por el lado de la izquierda Vamos bien ¿Sabes? Si me lo tiras Contra el lado de la derecha Pues jame la cosa Un poquillo Pero bueno A ver Vamos a tirar aquí La flecha Y a ver Vamos aquí La lápida Y a ver Vamos a tirar aquí La bruja Por el lado de la izquierda Y Es que los esqueletillos Vale Vale Creo por aquí Y flecha Vale Volve a hacer el juego Y nos quitamos Ahí lo que viene haciendo A la princesa Vale No me vale Con esto Lo sabéis Y me tiráis El barril De donde Es que me va a tirar el cohete Y me va a reventar La bruja Lo he hecho mal Tenía que repasar la partida Pero está claro Que lo hemos hecho Bastante mal Pero bueno También tener el cañón Que para atacar Con los robodrits Es difícil Pero No lo hemos hecho bien Desde luego Al final Cuando tienes que tirar Una bruja al lado Una torre Y el tener el cohete Está claro que Que ha fallado en algo Seguro Pero bueno Venga lápida Y tiene ahí Lo que viene haciendo Es el chispita No vamos a hacer aquí Los robodrits Y no vamos a hacer aquí Los baby dragón Tiene media caballero Que diréis Bueno Como en el anterior Que ha jugado Contra un tío Que tenía el chispita Y tenía el gigante de hueso Grabadas las trampas De Clash Royale Chicos Este es un día Otro día Otro día Y otro día Es que hemos jugado Contra un tío Que ha hecho lo mismo Material chispita De primera Y casualmente Tenía el gigante de hueso Por la otra línea Que ya está Que las trampas De Clash Royale Están ahí grabadas Tío Todos los días O sea Es que es absurdo O sea Sinceramente Pero bueno Que es que no le ponen Chispitas Por un lado El media cabello Por el otro Y tal Que no Que se lo ponen en línea Para que pueda hacer esto Justamente Sabes que es increíble Pero bueno Que sin más No tiene aquí la brujo Me da igual Por un lado Que por otro Porque no me han hecho daño No se ha tirado Por aquí la valquiria Ya se ha venido Que tiene el gigante de hueso Pues vamos a ver Cómo hacemos las cosas Tiene encima El chispita Duplicado Pues ya está Tenemos la opción Ahí de que tal Ya ha hecho una rotación Ahí para Para encima del tío Tener el espejo Que le coincide con el chispita O sea Que vamos a decir Que entre comillas Ha tenido más la suerte De tener que defenderse Por desgracia Con su media caballero O sea Es que Paso la partida Vamos a intentar A ver si la conseguimos ganar Pero vamos Sabéis O sea Lo más normal Es que no ganemos Porque está diseñada Para no Sabes Para que no tenga Ningún tipo de opción De ninguna manera Espera Espera que no dispare El chispita De tirarle aquí Lo probó Delite Y tendrá Otros chispitas Más Y tiene ejército Esqueletillos Sabéis Porque es que el tío Será por counter Y tiene también El zap Por si yo tuviera Los Esqueletillos Para retirar Si le tirara El ejército Esqueletillos Contra Sus chispitas Sabéis O sea El tío tiene todo Y ahora Espérate que el chispita No se da la vuelta Para pegarse con la valquiria Que enchufa la torre Está flipa Pero bueno Bruja por aquí Lapia por aquí A ver Me tirara Hacerme a caballero Encima del chispita Sí Vale Pues tenemos aquí Algún tipo de opción Tiene el tornado Para moverme a la bruja O sea Es que Escucha Que no hay Sabéis Que no hay manera O sea Es hard counter Y vamos Con rotación manipulada Y todo O sea Es que es imposible Ganemos esto Es imposible O sea Ha sido una pasada Sinceramente Ya os lo digo Pero una pasada O sea GG Increíble Ya os digo Pero bueno O sea Es que me Me quedo flipando De verdad Pero bueno Ya creo que me ha encantado Sobre todo Que tuviera Chispitas Hacerme a caballo Por el otro Lo que le coincide Hacer la mano Me ha encantado Pero bueno Igualito Que el de gigante Hueso de antes Y ya veis La baraja de gole En delicir Que ha pasado lo mismo Es que es en plan Para ya decir ¿Qué? Que sale la Me pone las cartas A goleo En serio Me lo tengo que creer Que grabo vídeos Que están las pruebas Ahí Y es que Es la que os digo Que es que Muchas veces Yo me veo Streaming repetido Mío Para verme jugar Y tal Y analizarme En plan ¿Qué fallos he cometido? Y es que muchas veces Ya estoy analizando Y decir Escucha Que no estás cometiendo fallos O sea ¿Qué te está pasando esto? Cuando juegas Con una determinación De baraja ¿Sabéis? Porque a lo mejor Yo que se pierdo Por ejemplo Contra este Que me viene Con una chispita Hacerme a caballero Y tal Y yo analizo Y voy viendo Las partes que juega Los locos del streaming Contra la gente Que me llevaba eso Y claro Vas viendo Vas analizando Y dices Coño Qué casualidad Que siempre que Que tal Me pasa esto En la mano Qué casualidad ¿Sabéis? Y vas viendo una Vas viendo otra Te ves un streaming Te ves otro Dices Uf No es casualidad ¿Sabes? O sea Te puede pasar una Te puede pasar dos Cuando ya Son en todas Es un patrón Y si no es en todas Es el 99,9% Pues ya dices Uf Esto huele Huele a caquita La verdad Pero bueno Ni por qué huele a caquita Pues que lo explique Claro ya Por qué huele a caquita ¿Sabéis? Pero bueno Es lo que hay Pero bueno Hay mucha gente Y ya No son lloros No O sea Si tú lo analizas Igual que yo Coges papel y boli Y ve Vale Este se enfrenta Contra este Que lleva este modelo De baraja Tenía esto a la mano Luego contra el otro Si te coges Un par de streaming Dice Vale Tienes razón Pero bueno Es lo que hay A ver Baby Dragon Luego si quieres Estar en trampas Dice No Uy que guay Lo estoy gozando Pues hombre Cuando te hacen trampas En cualquier cosa Te cagas en todo O sea Digo yo Pero bueno Es lo que hay Vamos viendo A ver Este tío igual Está el Isir El Isir El Isir Que es como No sé De donde sacas Tanto el Isir Pero bueno Pero bueno Pues nos ha ganado De donde sacaba El Isir Pues yo que sé Pues me tira carta 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 Lo que queréis Cosigo De donde sacas El Isir Es que ha tirado Carta Tirao Carta Tirao Carta Tirao Carta Tirao Carta Tirao Carta Tirao Increíble Pero increíble Pero bueno Vamos a tirar aquí La lápiz Vamos viendo A ver Vamos a tirar aquí Luego voy a mencionar La Valkiria Por aquí desde atrás Y ojito Me vendría con el gigante Normal Vale Me tira aquí El Baby Dragon Vamos viendo A ver que tal Vamos a tirar aquí Lo bro Delite Y vamos viendo A ver Pero ahí el gigante Normal El príncipe oscuro Nos lo quitamos Me tira ahí el zap Nos traemos aquí El ejército de geletillo Tiene ahí un mini pega Que lo va a perder Y tiene furia Que es lo que ha gastado Para quitarse ahí Al ejército de geletillo Que bueno No está mal Pero pena de la torre Porque al final Ha sido lo típico De bueno Porque te voy a tirar El gigante normal Pase lo que pase Y ha hecho un poquito Ahí como la defensa ¿No? O una cosa así Por el estilo Pero bueno Vamos viendo Y a ver que tal Pero bueno A ver el Baby Dragon Que golpea ahí Lo que sería la torre Vale Vamos a tirar aquí La bruja Y ojito A ver Vamos a tirar aquí La Valkiria Hay que tirarse Los Baragodilite También Ya ven entre la Valkiria Los Baragodilite Y demás A ver Que es lo que pasa Se ha rendido Nada Tampoco ha jugado muy allá No se ha creído venir Un gigante normal Pero Tampoco Tampoco No se ha venido muy allá ¿Sabéis? Pero bueno Nada Victoria Bien jugado Ya os digo chicos Y bastante facilita A ver Venía con un gigante normal O sea Acostumbrado a gigante noble Acostumbrado a tal Pero bueno Vamos a tirar aquí La lápida Y vendría con el Verdugo Vamos a tirar Valkiria Que avanza ahí Lo que sería el Verdugo Vale Tiene el gigante noble Tiene el gigante noble Ojito Tiene aquí el Baby Dragon Y a ver Tiene los rayos Que vamos La bruja Como comprenderéis Si tiene Por un lado Tiene lo que vienen siendo Los rayos Y por otro lado Tiene al Verdugo La bruja En esta partida Pues como que nada Y luego encima La siguiente Va a tener ahí Lo que viene siendo El gigante noble Evolucionado Lo más seguro Pinta mal Pero bueno Márobo delito por aquí Venga Metir los ejemplos De geletillo No, no, no Metir aquí la flecha A ver Tiene la torre bombardera Va a sufrir mucho Lo que viene siendo Ahí El este Así que nada Y que raro Que tenga la torre bombardera También en esta baraja Pero bueno Vamos a tirar por aquí La bruja Y nos viene con el Verdugo Vamos a tirar el Vivirão Por aquí Nos vamos a tirar Los probos de elite También Los rayos por ahí Que nada Hemos juntado cartas Y las venimos bien ahí Lo que vienen siendo Los rayos Pero bueno Es que me lo tire Como quien dice Contra Cartas Si no me lo tire Contra la torre Dentro que cabe Vamos bien Pero bueno Malcriado por aquí Voy a tirar aquí La lápida Para distraer Bueno El Vivirão De nobles He evolucionado Lo sabíamos todos Que lo iba a traer Así que Bueno Tampoco me sorprende A ver Y Vivirão Por aquí No me queda otra Que tirar los probos de elite Por aquí Para quitar El Vivirão De nobles A ver Me tiramos con los rayos Contra la Valkiria Que puede ser Pero bueno Lápida El Sperdubo Deme por favor Que muere Vale Tira aquí la bruja Vamos a tirar aquí El Baby Drago A ver si se quita La torre bombardera Y Barbo de elite Por aquí Torre bombardera Fuera Me tiran los guardias Si Vale Igual Gira por aquí Es que no No lo encuentro Los huevos Aquí la bola de fuego Tenemos El Verdugo Y nos vamos a tirar Aquí la lápida Venga Baby Drago Y tiene el cementerio También Es que no me lo puedo creer No es que le tiro por aquí Para Defendernos del cementerio Del gigante noble Bueno Se ha hecho bastante daño Lo que no sé Es porque de repente Ha dejado de tirar los rayos Pero bueno Barbo de elite Por aquí Vale Vamos a tirar aquí La bruja Y nos vendrá Con el Verdugo Y nos reventa la bruja Es que no tengo manera De hacerse Es que está Está complicado Dos genéticos Por aquí Vamos por aquí Vamos a tirar aquí Valance de fuego Y terminamos de rematar Ahí al Verdugo Se queda Un filo de vida Tío En serio Es que De verdad Que me cago en Mi suerte Tío Vamos a tirar aquí La lápida Vamos a tirar El ejército Es que Tenemos ahí Una defensa Que es que es Tiene ahí el tornado Porque será por content Será por content Si me va a tirar los rayos Se me va a ganar Le he aguantado aquí Pero como he podido Pero bueno Tenía rayos Para la bruja Para los bravos de elite Tenía Verdugo También Tenía el tornado Para el ejército Esqueletillo El Verdugo Se quita los esqueletillos El gigante noble Se quita también Los esqueletillos Tiene la torre Para los bravos de elite Yo no tenía nada Literalmente Nada Nada más que Vamos con los bravos de elite Para el gigante noble ¿Sabes? Pero poco más Y el ejército de esqueletillos Pues vale Sí Para el cementerio ¿Sabes? ¿Sabes? Si tenía el tornado Ya no es hunter Porque tienes ahí En ese sentido En plan Para pasarme Contraataque ¿No? O sea que Pero bueno Y otra vez Que nos van a venir Con una baraja De volendele y cirica Solamente no tengo Los bravos de elite De la mano Como siempre Alguna vez Tendré alguna Que no le interesa Al Clash Royale Hoy no va a ser ese día Pero bueno ¿Por qué no va a ser ese día? Pues entonces Cojo a esta baraja Le doy 30 patadas ¿Sabes? Y vamos Y me da tiempo Para descojonarme Pero bueno No sé si dirá O por lo menos Se quita ahí Que viene siendo la bruja Vamos a tirar nosotros Esta bruja por aquí Desde atrás Que no hay prisa Y lo probo de elite Que me dan algo de daño La torre Pum pum Fuera Malcriado por aquí Y vamos viendo Aquí la lápida Y flecha Y con la flecha Y con la flecha Nos quitamos ahí A la A la Ahí está A la A la Lanzapogos Y a ver Venga Un barro de elite Como tal Bueno pues el golem Delicir ahí Que no se ataca Tiene dragón infernal Una defensa De momento La pida por aquí Para evitar ahí Mastal Y no vienes Con la lanzajugos Pero claro Yo tengo aquí El ejército de geletillo Cuando tú no tienes Torreo por detrás Y bien defendido Bueno pues Sé lo que hay No tiene una buena rotación A ver Bruja Y avanza con su bruja Que al final El tío está empeñado En atacarme Por el lado Básicamente Que yo no tengo Como tal Lo que sería O sea que No tiene torre Por detrás Y vamos Te estoy metiendo ahí Un meneo Que flipas Entre aquí Lo probo de elite Y nada Y él no sabe Ni él Ni cómo ha conseguido Que se vuelva a su bruja O sea Sin más No tengo prisa Me tiras una bruja Desde atrás Tiene 16 segundos Empieza a tirar cosas Para atacarme O O pierde la partida Y hace el golem De elixir Que es como Se te quita la lápia Me tiene que meter Daña a la torre ¿Sabes? O sea Ya para eso No me tiene nada Una victoria ¿Quieres que te ayude A subir de copas? Te digo Masos Si querés Pues No La verdad El problema Con el tema De los masos Tengo masos mejores Para subir de copas Y tal El problema Es el nivel Que tengo en las cartas ¿Sabes? O sea Y luego es jugar Y practicar O sea Esto no me dice Es un maso Que posiblemente Si me dice Es un maso Yo me se Envenen De mi masos ¿Cuál es el problema? Que mirad Las cartas legendarias Masos y legendarias Sin héroes Que suba de copas ¿Sabéis? Y luego Encima para rematar Hay muchas épicas Que tengo también De nivel 13 Por lo tanto Es lo que hay O sea Puedo subir más copas Y tal Si Cuando consiga El nivel 14 No sé cuántas cartas legendarias Ahora encima No es ni nivel 14 Nivel 15 En no sé cuántas O en héroes O tal Y bueno Es lo que hay Así que nada No tengo evoluciones Tampoco No sabéis O sea Al final esto es como todo Es lo que hay Este es un paint to win Ya sabemos que sí Que la habilidad cuenta Tal Todo lo que tú quieras Pero que Que cuenta Para lo que cuenta ¿Sabéis? Así que Sin más Pero bueno Bruja por aquí Es lo que hay A ver Pero bueno Bravo de élite Por aquí A ver Evoluciones Tengo la de los Barabros ¿Sabéis? O sea No tengo ninguna más Pero bueno A ver Bravo de élite A ver Y la bruja Daría daño por ahí Venga Vale Pues A ver Primero de todo Tenemos aquí El ejército de esqueletillos Nos tenemos aquí La valquiría Y tiene el tronco Bueno Lo que cabe Se queda uno de los esqueletillos Que va a ser Básicamente La gran defensa O sea El esqueletillo Ese enano Va a ser la gran defensa Pero bueno A ver Tiene gigante O sea No debería de dar Muchos problemas Me voy a meter aquí El baby dragon Vamos a meter aquí El obro de élite Me da ese daño Ahí con la princesita Que tú no tienes que tener El lice Porque a ver O no tienes que tener Muchos lice Porque no Con todo lo que te ha gastado En el ataque Entonces se ha pasado Me tira aquí la lápida A ver Vamos ahí con Con la musquetera Tira aquí la bola de fuego Vamos a tirar El ejército de esqueletillos Por aquí Tengo las arqueras Se nos quitamos ahí La musquetera Me tira el tronco Pero claro Yo el ejército de esqueletillos Ya está compensado Con lo otro Con lo otro Con la otra interacción Así que bueno Pues no está mal Bueno Pues venga Brujo por aquí Por el lado de la izquierda Que me vienes Con la princesita Flecha Tira la musquetera Por el lado de la derecha Que avanza a tirar La brujo En defensa Por el lado de la izquierda O sea Es lo único que tienes ahí Básicamente para tal A ver Aquí lo voy a hacer Es volar el juego por aquí Nos compensa quitarnos ahí Lo que sería Esa arquera Vamos a tener aquí La valquiría Y nos quitamos así Lo que sería la musquetera La torre de la derecha Pues no la revienta Pero yo le he reventado La torre de la izquierda O sea que una cosa por la otra Y aquí flecha Venga Y aquí ahora Bebidragón Quitaremos a la bruja Nos tiramos aquí La lápida Y a ver Que torre atacas Y ya Sabes Porque ya son 6 segundos Ya No puedes atacar ¿No? No le hemos ganado A ver Era fácil Porque al final Tenía lo que venía haciendo Baraja de gigante ¿Sabes? O sea que al final Era bastante fácil De conseguir ganarle Así que bueno Sin más Pero bueno Sobre todo ha sido clave En el momento En el que ha perdido la torre No tienes torre detrás En la que os digo siempre En el momento En el que no tienes torre detrás Cambian mucho las cosas Con una baraja Con un tanque Pero bueno Valquiría Un tanque de estilo Me refiero No de tanque de chispita Pero bueno A ver Un bravo delito por aquí A ver que tiene Ejemplo de geletillo Muncila o eso que tienes Porque van ahí Eso Juga juga Vale Pues la verdad Que me ha defraudado Esperaba la verdad Que hago más Y le hacemos daño De todas formas El venir con un P.E.K.K.A. También ahí de primeras Es que es una locura Meter aquí el ejemplo de geletillo Me quita ahí al P.E.K.K.A Vale Y por esto No tienes que empezar Con un P.E.K.K.A Diréis ¿Por qué no tienes que empezar Con un P.E.K.K.A? Pues porque te puede pasar esto A ver Pero bueno Me tiraron por aquí Vale La lanzafuegos Está entretenida ahí Con su torre Meter ahí la furia Pero no Eso al final Va a hacer algo de daño Pero tampoco demasiado Pero la lanzafuegos El Viviragum va a avanzar Y va a hacer daño a la torre Meter aquí la bruja Venga Meter aquí la valquiria Nos vamos a tirar la flecha Y más daño todavía Meterarse de jugo a jugo Nos esperamos a tirar la bola de fuego Pues nos arriesgamos A que tenga la lanzafuego Y espérate que encima Nos damos el jugo a jugo Es lo que hay Tenemos aquí la lapia Que se va a dar un esqueletillo Y bruja Venga a ver Baby Dragon Entre la bruja Y el Viviragum Ojito Me ha tirado por aquí Tiene la lanzafuegos Que no sé si esta era La O sea No sé si La siguiente La tiene evolucionada ¿Sabes? Pero bueno Me la hace el juego por aquí Vale Flechas Y vamos viendo A ver Barbo delito por aquí Y nada No es fácil de ganar Si hubiera tenido la mega lanzafuego Pues hubiera dado la vuelta Como los mangos O sea Es así Pues la mega lanzafuego Uy la tengo blocenada Uff De repente soy Super Mega jugador De Clash Royale Ya está Sin más Y en el mundo que tiene la normal Pues Pues pillas Tal vez así Pero bueno Madre bruja Vamos viendo No me tira nada Porque ya sabes que este es de la tribu De los valientes Y es lo que hay Pero bueno Me la hace el juego por aquí Nos quitamos ahí el arquero Y la hacemos daña a la torre Si tiene arquero Puede ser que tenga peca Vamos bien a ver si tiene aré Desde el fantasma real Tiene pinta de que va a tener peca Pero bueno Hay que esperar El fantasma real Ojito Tiene por aquí la Valkyria Y vamos viendo A ver Que tal Nos tira el peca Sabemos que lo va a tener Sabemos que tiene también La bandida El ariete Bueno pues en definitiva Sabemos en plan La baraja que tiene Puede ser que tenga Mado eléctrico también Sí Pero hay el mado eléctrico Vale Me tira el ariete Nos llevamos aquí el éctrico El geletillo Vale Esto es lo malo De no tener barajas originales O sea en plan Tiene la baraja Con la que juega todo el mundo O sea Aburrido Pensar en barajas O sea O por lo menos Jugar con la baraja Que juega con todo el mundo Con variaciones No La misma De todo el mundo Pues nada Pues no tienes experiencia Juega uno contra mí Yo sí que tengo experiencia Juega uno contra mí Yo sí que tengo experiencia Juega uno contra una baraja De su estilo Así que es lo que hay Vale Malcria No hace fuego Nos quitamos el arquero Terminé con la bandida Que diría No lo esperaba No La verdad Como se inventa la baraja No me lo esperaba Me viene con el fantasma real Pues yo me tiré A que lo voy a ir a un dragón Y tú cuando quieras Me atacas O sea Si es que yo te voy ganando O sea O sea Esto de no Atácame tú Que yo voy a ir contra el ataque No Atácame tú Que para eso vas perdiendo Y si no Pues te jodes Y te gano Pero bueno Que esto El problema lo ha tenido él Al momento en el que Él ha elegido jugar Con su peca desde atrás O sea Se la ha liado a sí mismo O sea Es que tú tienes que tantear Ver qué tengo yo Pero él ha jugado Con su peca desde atrás Ahí a lo loco Y salía una ahí De loco Esto es la culpa La tiene Tenemos aquí La bola de fuego Nos quitamos ahí El arquero Vale Vamos a tener aquí Los bravos de elite Y ya está Es que esta baraja No tiene más En el momento en el que Consigo básicamente Que los bravos de elite Vayan por un lado Y que vayan por el lado Contra el peca Es que le ganamos O sea Es que es muy sencillito Chicos La verdad Es que es una baraja Que no tiene más O sea Es que es sencilla O sea Otra baraja Os digo bueno tal Pero esta O sea Es muy sencilla Ganar Pero bueno Vamos viendo A ver qué tal Vamos a tener aquí La lápida Empezamos ahí Lo que sería Con la lápida Que es ahora El ejeletillo Venga Tiene aquí la malquería Vamos a tener aquí La bruja Y vamos viendo Venga Vale Bueno De elite Tengo ahí Almea caballero Vale Vamos a tener aquí La lápida Bueno Pues Ojito Tenemos ahí la torre Que la podemos reventar Y ambularse de fuego No sé qué ojito A ver Malcriado por aquí Y nos viene ahí Aguarrearnos ahí Con el Con el globo El arquero Y demás O sea Vomitivo tío De verdad te lo digo Vomitivo como juegas Oye Que si tú estás orgulloso Pero bueno Se me daría Hasta lo orgulloso De esto Pero bueno Lo echas por aquí Y la malquería Te remata la torre Y ya está Se ríe Como jaja Vamos a terres cruzadas Uno jaja Vamos a ver Que tú Cuanto menos espacio En ese sentido Tenga tu globo Más complicado Vas a tener Para colarme ahí El este Pero bueno Nos quitamos los duendes A ver Vamos a tener La lápida Y nosotros Con tranquilidad Vamos a tener Aquí la bruja Le dirá Un golpea Y me trae Un pelín de daño Tampoco es demasiado Pero oye Vamos a tener Aquí la valtería Vamos a tener Aquí lo probado Delirio Para forzarle Ahí hay que meter El mea caballero Y le dirá Un por aquí Vale Vamos aquí La lápida Vamos a tener Aquí la bruja El mea caballero Se le escapa Le van a meter No más daño Vamos a tener Aquí la valquiría Y a ver Vamos a tener Aquí la bola de fuego Y a ver Ahí hay el globito Nos traemos Aquí las flechas Y vale No se ha hecho daño Ahí con el globo Pero bueno A ver La pilla por aquí A ver Vamos aquí la bruja Se empieza a meter Mucha presión Sobre todo Lo que está haciendo Viene la mierda De lo del cañón Que está consiguiendo Dar ahí Al este A ver el globo Vale Flecha por aquí A ver Que le va Un ataque por ahí Que flip Me tira aquí Lo probo Delite Vale Y la torre del rey Que tal ya A ti mismo De loco Porque la torre del rey Te la estoy poniendo Madre mía Como te estoy poniendo A la torre del rey A ver la brujita Ahí Pum Ojito Suerte que has tenido Malcriado por aquí Me vira Por aquí Por el medio Antes que le tiro Por aquí Y la valquina Se te escapa Por el otro lado Un bravo delito Por aquí En el medio Lápida Me tira ahí El leñador Que es en tensión Tenemos que la De colarnos Un globo Me vira Por aquí Marquillia Entonces que me tiras Por aquí Te vas a tener Que dar la vuelta Mira caballero Es lo que hay Lápida Bruja por aquí Como tal Y tenemos Dos brujas Del bebirago En la torre Que se va por ahí No hay manera De que me hagan nada Flechas por aquí Nos quitamos El barril de donde Hay el mea caballero Que me hace ahí Bastante daño Pero no Pues me han dado A las dos brujas O sea No nos vamos a engañar Que oye Algo nos has hecho Pero bueno Me vira un por aquí Y nos vamos a tirar aquí Las flechas Es que hay tíos por aquí Y lápida No sé que en una partida Le vamos a decir Que jaja O sea Es que era lo que Nos ponía en el comentario Cuando decía Uy que bueno que soy Que baraja que tengo Que lo interprete Como quiera ¿No? Básicamente Porque cuando se creía Que iba a ganar Que tal Que no sé qué Jaja Pues ahora Jaja nosotros ¿No? Que también podemos decir Jaja Sabrá por qué Con notas Se lo decía Sabrá por qué Con notas Se lo digo yo Pero bueno Victoria Que era importante A ver qué tal La siguiente Esos ejeletillos Que va a tener flecha Va a tener tronco Va a tener aquí De todo Y no me va a enchufar A la torre Vale Mal criado por aquí Nos tiramos aquí La lápida La bruja de detrás A ver el P.E.K.K.A Vale Lo pierde La bruja tiene aquí Suelta No me puedo tirar Los bravos de litio Por delante Vale Los bravos de litio Por aquí Vamos a sacar La bruja Venga A ver Venga Con la bruja Que tiene la valquiria Ahí encima Quitarse la bruja Y luego Le dejar dos Esletidos por aquí Y reventarnos Ahí lo que viene Haciendo ahí Al P.E.K.A Pero nada Tiene flechas Tiene de todo Y el P.E.K.A Encima En vez de ir a por la lápida Va a por la torre Ya está Hemos perdido Está increíble Chicos Vale Has tenido un chorro No se ha escuchado Pero has tenido un chorro Pero chorro Increíble Tiene que utilizar El P.E.K.A En defensa Pero bueno Ahí el P.E.K.A Escucha Que no se vaya Por la torre O sea En plan A por la lápida Que se vaya Por la torre Pues vale Si me lo tengo que creer Pues me lo creo ¿Sabéis? O sea ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Vamos a rodar por aquí Me trae el extractor Mucha lección No puede ser que tenga No tienes para el P.E.K.A O sea Tienes para la bruja Pero no tienes para el P.E.K.A Importantísimo No consigo reventar la torre Y creo que es importante Vamos a meter aquí La escala de esqueletillo Vamos a meter ahí Vale Y la apia Aquí te da Otra bola de fuego Flecha Ahí como podamos Pero bueno Dos esqueletillos Por aquí Un hace de fuego Y flecha A ver Compensar Pero vamos A ver Bruja Bueno Con el P.E.K.A Pues nada Tranquila por aquí Y tú tranquilo Que tú te vas a dar la vuelta Y si no Pues nada Flecha Y lápida A ver ahí El P.E.K.A Que se da la vuelta Y va por la lápida Y vamos Si está haciendo clave Que tengamos esta fe Estoy marcando una defensa Que no me la creo ni yo O sea No nos vamos a engañar Pero bueno Mal tirado por aquí Nos quitamos a él Este Me tiro aquí El eje de esqueletillo Me tiro aquí La lápida Me tiro aquí Lo probo Delete Y lo tiramos por aquí Venga Bueno No se merece ganar Desde luego O sea No sé si no ganará O no ganará Pero no se merece ganar Vamos a hacer fuego flecha Voy a intentar ahí Que ese extractor Pues muera Bueno Sin intentar No O sea Ha muerto Me tiramos por aquí Tiro aquí La bruja Tiro aquí El eje de esqueletillo Encima No se le da la furia Tiro aquí Lo probo Delete Tiro aquí La lápida Tiene que ser Desesperante No tiene hechizos Porque lo ha querido Elegir así En su baraja Y Y eso Pues no No es bueno En plan Nunca Tiro aquí La bola de fuego Tiro aquí Las flechas Tiro aquí La lápida Y le ganamos Ha tenido Dos extractores Enteros Delicir O sea Enteros O sea Flipas Flipas Y conseguimos ganar Nosotros Madre mía Flipas Como hemos jugado Esperamos Pero flipas Increíble Chicos Madre mía O sea Que no me lo creo Ni yo Dos extractores Enteros Madre mía Madre mía Y le hemos ganado Nosotros No me lo creo Ni yo Espera Cielo Digo No me lo creo Ni yo Tiro aquí La lápida Nos ven ahí Con el minero Venga Nos quieres hacer La de minero Monseragos Pues bueno De momento Pese el minero Vamos bien A ver Vale Y tiene mortero A nivel 15 O sea Que lo tiene evolucionado Vamos viendo Verdeza El mortero Vale Entonces los bondes El minipecao Creo que trae los murciélagos Pero vamos Si tiene los murciélagos Esto es lo que quiere decir Que ya tiene el mortero en la mano Que lo más normal Es que no lo vuelva a tirar Y por la misma torre Sería lo lógico Si no Si no Nada Hay dos esqueletillos Por aquí Con presionar ahí Al otro lado Tendrá a ser mejor El tronco Digo yo Tendrá un mortero defensivo Bueno Pues vale Yo no lo voy a atacar ahora Y se ha llevado Y se ha llevado daño ahí De los esqueletillos A la otra A la otra torre Bueno Oye Que querés que te diga Meter aquí la malquiria Nos vamos a tirar la flecha Estamos los bondes con lanza Que va a querer hacer Lo mismo que con los murciélagos Pero con los bondes Pero bueno Con ese fuego Que tiene un arquero A nivel 15 Vamos viendo Pinta Pinta difícil Sobre todo porque ya El siguiente mortero Es evolucionado Creo Venga Ahora voy a derritar por ahí Baby dragon Y ya El siguiente mortero Sabemos que va a ser evolucionado Que es este Que mete unas hostias Pero espectaculares A ver Vamos a ver Si le tiramos ahí Volas de fuego Nos quitamos ahí Lo que sería Al arquero Vale Y lapias Tiene veneno Y tiene tronco Nos puede hacerla De veneno Tronco Vamos a tirar Baby dragon Vamos a quitar El mortero Venga Tengo por aquí Y dime que podemos Quedar Bola de fuego Para ir meternos Todavía más daño Es lo que está haciendo Rotar muy rápido Va a tener otra vez El mortero Va a tener otra vez El mortero evolucionado Y el mortero normal También Busco por aquí Vale Nos tiramos El baby dragon A ver Se quita muy fácilmente Lo que viene siendo ahí Mi este Y nada Con el veneno Ya no lo gana No se juego por aquí Y no ha hecho falta En el veneno Nada Muy mal chicos Pero bueno Carta evolucionada Es que es muy complicado De ganar Pero bueno Son los días ahí A virus 988 Y nada Muchas gracias Por lo que viene siendo La raid de antes La verdad Muchas gracias Y lo he hecho chicos Conseguimos aquí Lo que sería Pelear a la partida Pero no conseguimos una victoria Que al final Era lo importante Pero bueno Vamos viendo a ver Que tal la siguiente Esperamos No lo hemos hecho mal La bruja Me tiro también aquí El baby dragon Entre la bruja El baby dragon Y demás Le vamos a poner Lo que sería La torre fina Y me tiro por aquí La valquiria Con la bola de fuego Con la bola de fuego Nos quitamos ahí Lo que viene siendo Una de la lanza fuego Tiro aquí la lapia Con la lapia Retenemos ahí Lo que viene siendo A su Este A su barril de esqueletos Y vamos viendo No estamos jugando mal Ahora mismo Este tiene el tronco Que le ha sobrado el tronco Esqueletillo de uno Todo esto lo está tirando Para rotar súper rápido Y tenemos otra vez Para abrir el esqueleto Venga Vamos aquí la flecha Estar fuego fuera Y a ver Ha derrotado muy rápido Se ha dado cuenta De que Rota rapidísimo Y que Me va a pillar muy mal Para defenderme Pero cuando digo Muy mal Es fatal Pero bueno Es lo que hay Vale Venga Baby dragon Y corriendo Ahora sí que tenemos La lápida Nos podemos defender ahí De lo que viene siendo Su valquiría Pero lo siguiente Sería Barago de élite Por aquí El baby dragon Que termine de rematar ahí La lanza fuego Ahí Vale Espera que la termine De rematar Antes de Que enchufara ahí Lo que sería A lo bravo de élite Pero bueno Es lo que hay Vamos a poner aquí La bruja Tenemos aquí La valquiría Vale Flecha Ya vamos a ir La lanza fuego De en medio Y ojito Vale Miradón por aquí Barago de élite Vamos aquí La lápida Nos ponemos Ahí el barril Esqueleto Vale Venga Valkyria Por aquí El baby dragon Termine de rematar Ahí la lanza fuego Venga Vale Flecha Vale Barago de élite Viene con los reclutas Pero bueno Con el recluta Pero bueno Poco a poco Le tenemos que ir Haciendo daño Tiene aquí la lápida Tenemos que ir Rejando daño Por mucho que Me vaya tirando tronco Me vaya tirando cosillas Le tenemos que ir Haciendo daño Vale A ver Está defendiendo Ahí a tope La verdad Que el tío No nos está jugando Muy bien Pero bueno A ver La Valkyria Se carga la torre Terla Vale La bruja muere Que es lo que nos puede dar Ahí a nosotros Marcar la diferencia Pero nada A ver Bruja Desde atrás Estamos dando la vuelta No sé si lo suficientemente Rápido Es lo que a mí me preocupa Pero bueno Así que le estamos dando La vuelta Que es lo importante Creo por aquí Bueno Delite Ya Valkyria Se consigue cargar ahí A los sextos Ya a ver Que ahora si se ha marcado Una defensa más limpia Voy a meter aquí La bruja Voy a abrir agua Flecha Lanzafuegos Que no me dé Por favor Y la Valkyria Como me dé Me ha reventado No me da la Valkyria No Uf Poco menos mal A ver Valkyria por aquí Me va a ganar Al final con la tontería Con el tronco Como me está metiendo El otro rato Tronco 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 Y al final con la tontería Flip más Pero bueno Lanzafuegos Esa No me va a hacer falta Hechizos Y no me lo puedo creer Que me enchufara por ahí Venga Voy a hacer un poco Por aquí Para rotar Valkyria Lápida Flechas Y no le voy a poder Hacerle suficiente De daño Ni de coña Nada Él se defendía Y su único ataque Era el El tronco Me ha metido Tronco 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 Y me ha ganado Este ha sido un daño Muy pequeño Que me ha hecho Pero todo rato Todo rato Todo rato Todo rato Y nos ha ganado O sea es que es absurdísimo Pero Pero no se ha ganado Pero bueno Es lo que hay Pero bueno O sea es una cosa Absurda O sea Sinceramente Pero Pero bueno No se ha conseguido ganar Es que es increíble La verdad Un daño Super pequeño Pero bueno Es lo que hay Nada Bien jugado Chicos Dentro que cabe Vamos a aguantar Ahí lo que hemos Jodido Pero Tenga Absurdo Como nos ha ganado Pero bueno Brujo por aquí Y no viene con el gigante De huesos desde atrás Que ahora La que os digo Si tuviera Los barbos de elite Del baby dragon Le podemos hacer Un ataque A la torre De la izquierda Pero Pero va a ser que no Pero bueno A ver La bruja hace daño Ahí Bueno La bruja Mejor dicho Controla ahí El gigante De hueso De aquí Giramos las flechas Que podamos haber dado Ahí al Al cazador Y a Belén Chufado también Con la bola de fuego Pero nada Vamos a ir al cazador Por el otro lado Que le va a tirar El ejército de ejercios Aquí al príncipe Venga lápida No me fío yo De que tuviera En plan Tronco O alguna cosa así Y que se quitara Ahí al Al ejército de ejercios Pero bueno Nada bien esto Tiene aquí la bruja Que avance Bueno Delite Para taponar Al gigante De hueso Vale Me tiene aquí La valquiria Vale Esqueletillos Se dan la vuelta Sí Vale Pues si no se va a acumular Una vez esqueletillos Que flipa Mi bruja Ha dado A la otra torre Él todavía no me ha atacado No me ha atacado todavía A ninguna torre Así que bien Bueno Sin más A ver Baby drone Por aquí Lápida Tiene media caballero Bueno Ya voy a mostrar un poquito Lo que tiene Vamos a encontrar ahí Media caballero Lo único raro Que juego con el cazador Me esperaba un gigante noble No vamos a engañar Pero bueno Vamos a tener aquí Igual hace fuego flecha Y vamos a poner ahí La bruja al final Y la torre También le metemos ahí Daño Venga La bruja Habría molado Que por lo menos Se hubiera metido Un Un golpecito Aunque sea Pero bueno Vamos a ver Me ha quitado por aquí Nos quitamos el cazador Me quiere hacer la misma Con Con la bola de fuego flecha Y todo el rollo Pero bueno Lo tiramos por aquí Bueno con el gigante El hueso por ahí Por barbo delito Por aquí Vamos a tener Ejército de geletillo No se antes Se que iba a mostrar A tener Ejército de geletillo Vale Me tiráis media caballero Y ojito A ver Bruja por aquí Vamos viendo A ver Vamos a tirar aquí El ejército de geletillo Nos tiramos aquí La valquiría Y por lo delito Bueno Tenemos ahí Lo que sería En plan De momento El daño hecho Y tenemos ahí Buena defensa Vamos a hacer Ahí otro poquito Más de daño Hay que quitar ahí Ese gigante de hueso Y un más seguro Así que oye Poco a poco Nos tiramos aquí La flecha Nos quitamos la bruja Y bueno Aquí la valquiría Y oye Poco a poco Aguantamos el daño Y no me hace daño Y estamos ahí Aguantando con unos campeones Aquí la lápida Entonces el tío Por aquí A tirar los robodrites No veo la bola de fuego Que me ha tirado por ahí Y no es que gracioso el tío Vale Tiene aquí la bruja Tenemos nosotros aquí la lápida Y controlamos a ella Ese gigante de hueso Lo que sería Que me tirara ahí Lo que viene siendo La bola de fuego Cuando yo le tiro Lo que viene siendo La bruja ¿Sabes? Pero él no tira eso ahí O sea que me resulta Súper extraño Pero bueno Tengo por aquí La valquiría Y el príncipe me golpea Que no me hace hacer mucho daño Sí Sí que no me hace hacer daño Y ya me empieza a Me empieza ahí a ¿Sabes? A descontrolar Y la ha descensado Me trae aquí el robodrites Me trae aquí la valquiría Me trae aquí la bola de fuego Me trae aquí la flecha Y yo quito No había visto Ni el daño Que me había hecho En la torre Pero bueno Lo hemos ganado Ha jugado bien De verdad Pero bueno Tenía mucha manera De taponarme Con el mega caballero Con el gigante de hueso Y tal Y yo no tenía manera De taponar la hielo O sea Lo más normal Es que no Sabes que fuera Una partida dura Y difícil Pero bueno Victoria Que lo importante Vamos viendo Vamos a intercambiar Y confirmamos Y nos dan ahí Cartas repetidas Puede ser A ver Por aquí No sé qué Una insignia De no sé qué Me han dado cartas Creo de la torre Tesla O lo que sea Creo que ha sido De los bravos de élite Y de los bravos de élite A ver Nos tenemos aquí Me han dado cartas De la torre Tesla Bueno Tenemos por nivel La torre Tesla Donde la tengo Pues los intercambios Esto ahora No sé muy bien Dónde va Me han dado De la torre Tesla Así que cuando Mejoramos la torre Tesla Me dan ahí Cartas para Lo de los comodines Así que nada Que lo de los comodines Me tengo que poner Como tal A darle O sea Básicamente A darle una vuelta Lo de los comodines Lo tenemos que mirar La verdad Pues es una manera Para mejorar Las cartas al máximo Que nos ayuda bastante Y hay que darle Una vuelta Pero bueno A ver qué tal Bueno Vamos a hacer aquí La bruja Voy a meter aquí La flecha Si venga Tenemos aquí La Valkiria Y nos quitamos ahí La La lanzafugos Y a ver La Valkiria golpea Y da a la bruja Se lo toco a los esqueletillos Y ya nos vamos a poner Un parque y la lápida Ojito Begirão por aquí El que vaya avanzando Con una enchispita Nosotros aquí La bruja Deferió por aquí Vale La flecha Nos quitamos ahí Lo que sería Ahí al esqueletillo De la bomba Venga Vamos viendo Vale Bueno Bueno Delite Begirão por aquí Y vamos viendo Vale Vale Nos vamos a tirar aquí La bola de fuego Nos quitamos ahí La lanzafugos Y tener el esqueletillo Antes de que me den Chispita No Me voy a dar Chispita Es lo que hay Pero bueno A ver Flecha Vamos a tirar aquí La Valkiria Rápida No va a ganar Chicos Pinta Muy difícil La partida A ver Nunca se sabe Pero Pinta muy mal Vamos a tirar aquí La bola de fuego Vamos a tirar aquí La bruja A ver Tengo el esqueletillo Por aquí Tengo la lápiz Y vamos viendo A ver Baby Dragon Tira los rayos Que nos tiene que rematar La torre Y ya está A ver Ha sido clave Tira los rayos Pero bueno Es lo que hay Le hemos jugado bien Porque lo hemos jugado bien Pero No ha sido suficiente Estoy pensando en A lo mejor Que tenemos que haber hecho Pero Yo creo que ha sido Un poco por rotación Porque tampoco Tenemos que analizar En plan Al principio de la partida A ver A ver Sabes Que tenemos que haber hecho Pero bueno Como que podemos haber hecho Diferente Primera vez En todo el día de hoy Que tengo una bola de fuego Para tirarle a un edificio Si lo tiene de primera cel En todo el día Que diréis Cuantas partidas llevará Pues yo que sé Cuantas partidas llevaré Pero vamos La primera Una de bruja Tira aquí Lo probado de elite Y me tira aquí Lo vi Drago Venga Tiene aquí El ejército de geletillos Y a ver Tiene ejército de geletillos Él también No sé muy bien Que baraja tiene Pero bueno Es importante Ir tirándole Bola de fuego Bola de fuego Bola de fuego Mi ojito Vale Valcriado por aquí Una bruja por aquí Y encontramos A ver La chaza de donde Es que la tiene duplicada En el espejo Que sabemos todo Que clase de baraja tiene Que madre mía Flechas La gorda afuera Y la clave Es que tenga la valquiria Sobre todo Que se quita la bruja Eso es súper clave Vamos viendo A ver Valquiria por aquí Tengo que tirar A la bruja No me queda otra Bueno Me lo fuerza Ahí en plan Por lo que me tira A ver Los gundes Que nos van a meter ahí Una de locos Tendré aquí Lo probado de elite Me ha liado Una de locos Me ha hecho mucho daño Aquí la bola de fuego Ya que tenga la valquiria Me quita todo el Todo el ataque Prácticamente Entonces quita Ahí a la bruja Y nos lia Ahí una de locos Vamos a tirar aquí Las flechas Vamos a tirar aquí La bruja No viene otra vez Con la gorda Pues nada La bruja Y la torre Nos tendrán que defender De la gorda O sea Otra cosa Y la apia A esperar O sea A esperar Que cometáis un mínimo error Que podamos utilizar Pero bueno Al ser de bola Hacer el fuego No lo vamos a ganar Yo creo O sea Por muy rápido Que rotemos Y tampoco podemos Rotar muy rápido Pues no la lía O sea Vamos viendo A ver Bruja Ya a ver Me voy a tirar aquí Me voy a tirar aquí Las flechas Me voy a tirar aquí Los robo de elite A ver La valquiria afuera Nos tiramos aquí La bola de fuego Que nos damos ahí A la torre Me replica la valquiria Fue muy mal Esa bola de fuego Pero muy mal La verdad chicos A ver El brujo por aquí Y nos vamos a borrar Las flechas Venga De vivir aún Me golpea A la torre Ahí al límite Margo de elite Me tiran las chozas No sé Pero bueno Voy a hacer el juego Por aquí Vamos a la mosquetera Con las flechas Nos quitamos ahí Su choza Baby dragon Me tiran otra valquiria Que lo está deseando O sea Estaba ya ahí Con la mano Deseándolo Me lo hace el juego Flechas por aquí Nos tira ahí la horda El cabrón Para que no le podamos tirar Las flechas También Me lo hace el juego Por aquí Empujo por aquí Los cretinos Quitamos ahí Marrile donde Flecha Vamos a la lápida Y le ganamos No me lo creo ni yo Está así yo lo digo No me lo creo ni yo Pero bueno Un saludo día Ahí a Carlito Kio Para baja 31 Y madre mía No me lo creo ni yo Que hemos conseguido La victoria Pues me ha dado Poder decirme A tirar hechizos Pues no tenía hechizos O sea Ha sido como en plan Venga Pero me la he jugado Porque él me puede haber pillado En un momento Que yo no tuviera El E-City Y meter un bar redonde Y hacer más daño Que le he hecho yo Con el hechizo Pero bueno Lo importante es que hemos conseguido La victoria Y no me lo creo ni yo Pero bueno Vamos viendo Dos efectivos por aquí Pero tiene barrio Fácil de ganar Sí Y Valkyra Para reventar a la Bruja También Sabéis por ejemplo Pero bueno Y espejo Sabéis Que nos puede duplicar Cosas como la chaza Donde está La era difícil Pero bueno Ya habéis visto Que nos hemos ganado Por la mínima Pero bueno Se la ha ganado Que al final Es importante Pero bueno Luego la mosquetera No la podemos reventar Tampoco La bola de fuego No nos juntía Para tantas cosas Encima ya sabéis Que la mosquetera No muere con la bola de fuego Cosa que Hay un arquero Que es legendaria Así que muere Y una Lanzafuego O sea Una mosquetera Que es especial No muere Pero bueno Es que el delgeretivo Por aquí Pero tiene dos hechizos Imposible que Pegue en torre Bueno Yo he tenido dos hechizos Pero claro También él tenía que haber jugado Con el tema De las chozas de duendes Se ha habido muchas mosqueteras Que me ha tirado mal Básicamente Y me las ha tirado por el lado Que yo podía dar Las chozas de duendes Y podía dar a la mosquetera Y eso ha sido clave también Pero bueno De todas formas Marcaba la diferencia En que yo me podía defender Y controlar los duendes Sobre todo era lo importante Y la mosquetera También nos podíamos defender De ahí ya Cuando nos llegó a la torre Y solo tenía el barledonde No me podía atacar Ha sido clave Que él no tuviera hechizo O sea El espejo Le sobraba de su baraja Si llega a tener un veneno En lugar del espejo La que nos lía Flipamos Pero bueno Como no tenía El veneno Pues bien Pero bueno Siento efectivo por aquí Ahora nos cuelan ahí Los puercos Y madre mía Con furia y todo Nos salía ahí una Pero bueno Flecha Bueno venga A ver Me pedirán un por aquí Lápida Vamos a ver Valkiria Nos quitamos los puercos Venga Vamos a ver Delite Madre bruja Y vamos a intentar Controlar ahí el ataque Que solo nos ha pillado Un poquillo ahí Con los puercos Pero poco más Tampoco ha hecho demasiado Queremos aquí la flecha Nos quitamos ahí La lanza fuego Y nos vamos a tirar aquí La lápida Venga Y con el baby dragon Hacemos daño Que que envidia Este tío que tiene Parago delite de nivel 15 Ya me gustaría a mí Tenerlo de nivel 15 Pero bueno Hay que saber utilizarlo No vale Tengo los barro delite de nivel 15 Pero tienes que saber utilizar Si no sabes utilizar De nada te vale tenerlo de nivel 15 Pero bueno Victoria Que me ha costado Menos de lo que me podía esperar Pero bueno Juega con ventaja Pero bueno Bien jugado La verdad Chicos Vamos a ver que tal La siguiente Que un imante La verdad Me estoy encontrando Con menos gente Que tiene cartas evolucionadas Pero me estoy encontrando Con más gente Que tiene cartas a nivel 15 O sea Hemos cambiado una cosa Por otra Y la verdad Que la carta de nivel 15 A ver Está claro Que lo que hace más daño De todas Son las evoluciones Está claro Pero bueno Vamos viendo Eso da igual El 14 se puede ganar Sí La verdad Por eso los que están En el top mundial No tienen evoluciones Y todo esto Se puede ganar Dependiendo del que tengas delante O sea Al final esto es muy relativo Es como En el fútbol Se puede ganar con 10 También Pero depende De en qué situación Y depende de qué tal Porque eso No El 14 se puede ganar Claro Y quién dice lo contrario O sea Al final Se puede Pero depende Mucho de la situación Pues se puede ganar El 14 Si él tiene Todas las cartas Al 15 Y una evolucionada Y tú tienes Torre al 14 Y él tiene Torre al 15 ¿Sabes? O sea Es que esto es como Todo Es relativo Pero bueno Depende también De qué cartas Tenga al 15 Si tiene una baraja Solo de espíritu Y si tiene todo al 15 Pues Ahí depende Pero bueno La verdad Que lo más jode Son las Son las evoluciones Sí Las cartas al 15 Pero también joroban Pero las evoluciones Es que es O sea A mí las evoluciones Es como si tienes Una carta al 16 O sea Es una Es una locura La verdad Pero bueno A ver También depende de la evolución Pero en líneas generales Cualquier evolución Va a hacer un daño De locos Pero bueno Es que los escueleticos Por aquí Tengo los Los rompemuros No todos Pero bueno Me he quitado uno Vamos viendo Haciendo bastante daño Tampoco un daño De locos Pero bueno Pero bueno Venga lápida Las evoluciones son buenas Hombre Para eso las han metido Desde luego Pero también en la que os digo Todas las evoluciones son buenas Porque tiene la ventaja De que el resto de las cartas No estén evolucionadas ¿Sabéis? Esto es como digo Siempre Si me meten los barbader Y te he evolucionado Al final Después de que meten Todas las evoluciones Pues Sabéis Que esto es lo que os digo También las evoluciones De ahora Tienen una ventaja Con respecto al resto Bastante grande Ya os digo O sea Porque Cada vez que me voy a meter En más evoluciones ¿Sabéis? Pues va Va variando el tema Pues claro Más evoluciones No es lo mismo que haya Solo una evolución Y esa carta Juega con esa ventaja Que ya haya 10 Que haya 15 Que haya 20 Que haya 30 ¿Sabéis? Por lo tanto Yo digo que a mi no me gusta Lo del tema de las evoluciones Lo del nivel 15 Me gusta Pero el tema de las evoluciones Como las han gestionado Como las han metido y tal No me gusta Sinceramente Pero bueno Pues me parece sinceramente Una de ventaja Con respecto a las otras cartas Con respecto a la otra gente Y es que Es que no es justo O sea Es que es así Es una cosa que al final No es justo Ya os digo Pero bueno Cada día pienso que es más Injusto ¿Sabéis? O sea Es así Me gusta como tal Como concepto de cambio De que tal Pero Me gustaría En plan Que lo hubiera metido En desafíos Y en un futuro Cuando no tenga todas las Cuando hayan metido Todas las evoluciones En el juego Llegar y pum Soltarlo ¿Sabéis? Pero que lo hayan metido En ladder No me gusta Me hubiera angustia Que lo hubiera metido Solo en desafíos En cosas Muy puntuales Pero que no estuviera en liga Que no estuviera en ladder ¿Sabéis? O sea No me parece justo Porque al final Estás premiendo A gente que juega Con X cartas ¿Sabéis? Es como en plan ¿Por qué no me ha Se evolucionado La Valkiria? O sea Es que No me parece justo Sin más ¿Sabéis? Y es lo que hay Pero bueno Perdemos Pero bueno Se ha quedado Lo de los comodinos Para subir una carta Si no Yo voy a probar En plan Lo de los comodinos También en plan En el clan Para subir cartas O sea Hemos hecho un intercambio Por ejemplo Con Obre Miguel Y ahí no he exagerado Ayuda Es como todo Ayuda Pero tampoco es una cosa En plan Súper exageradísima Que digas Ayuda Pero Pero bueno Toda ayuda es poca O sea Para subir las cartas A nivel 15 Pero Pero bueno Toda ayuda es buena Desde luego Todo lo que sea En plan Que te acerque Pues la verdad Que viene bien Pero bueno Entonces vemos Que la clave En plan Al final Es tener todas las cartas Al máximo O sea En el momento En que tú tienes Todas las cartas Al máximo O sea Al máximo Me refiero a nivel 14 Es En el momento En el que tienes Más opciones De subir Tus cartas Como tal De nivel Así que Cada carta Que subamos O cada carta Que mejoramos Aunque sea una De nivel 12 O sea Al final Si mejor una De nivel 12 A nivel 13 Nos vamos acercando A tenerla al máximo Pero vamos Pero bueno Lo que hay Estas dos cartas De nivel 15 Encima una de ellas Es el mega caballero Vamos a tener aquí La valquiria Entonces Le tigo por aquí Tiene vivir A nivel 15 Nada Este tío Vamos O sea Y se va a tener A los juegos Evolucionados Lo más seguro O sea Ahí O sea Bueno Nos vamos a ganar Que bien ¿No? Que para tenerlo Equilibrado Tenía que tener Vivir De nivel 15 La bruja De nivel 15 Para equilibrar Con su mago Y lo Borgo Delite Lo que sería De nivel 15 Para equilibrar Los con su mega caballero Pero bueno Yo tú Meto Meda caballero En tu mazo Nada Pero lo hemos estado Probando Pero rota Más Lento Y no Podría ¿Por qué no Ves todos Los streamings? ¿Sabéis? Pero eso ya lo probamos Y sí que Puse como el tiki De bueno Esto me interesa Pero tenemos que tener Esto y esto Pero bueno Pero bueno Es lo que hay O sea No importa Si no evoluciona Así que importa Ya lo estuvimos probando Lo estuvimos testeando Durante varios streamings Te invito a que te lo veas Resubidos O sea En ese sentido Y saques conclusiones Que sacamos conclusiones Ahí Como tal Básicamente Pero bueno Es lo que hay Eso de no importa Está claro que Si la evoluciona La gente Pues fuera algo será Está claro que importa Básicamente Pero bueno Pero vamos Es lo que hay No digo Chicos Este no gana Mérito Le damos Mérito Menos 40.000 millones Pero no se consigue ganar Es espectacular Yo creo que Es que Era imposible O sea Al final Mi bravo de elite No ganarme A caballo Por lo tener Nivel 15 El baby dragon Baby dragon El suyo Lo tiene De nivel 15 El mago De nivel 15 Es que Es imposible Chicos Pero bueno No puede hacer más Y suficiente Que no tenía La mega lanzafuegos ¿Sabéis? Que dentro Que cabe No ha terminado De meternos La paliza Del ciclo Con eso Pero bueno No ha tirado Por aquí La valquiría Nos vendría Con el barril Le dundes Y flechas Por aquí Y nos quitaríamos El barril Le dundes Venga Que no es la defensa Óptima Porque hay que tener El ejército De geletillos Pero bueno No es mala defensa Y tiene ahí El minero De nivel 15 Es que aquí La gente Que le regala Las cartas O sea Lo prometo Las cartas De nivel 15 Es que aquí A la peña Se las regalan Es una cosa Exagerada Y el mortero De nivel 15 Que ya sabes Lo que supone Que lo tenga mejorado O sea Que lo tenga evolucionado Me tirará ahí La bola de fuego Me tirará también Ahí el tronco Y nos reventará La bruja Y el mortero Como siempre Dispara lo que quiera O sea Tienes que dar A lo que viene siendo A lo que Sería la Valkiria O sea Es que no Tienes que dar A la torre Pero bueno La defensa más directa Para el barril Es flechas Ya depende Como en plan Es más directa Vale Y luego la lanza fuego Como la quito Por ejemplo Con mi baraja Está claro Que lo que más Me renta a mí En esta baraja Es El ejército de geletillos Contra lo que viene siendo El barril de dones ¿Por qué? Porque si no La flecha Luego juga juga Como me lo quito Me viene con una lanza fuego Como me lo quito O sea Está claro Que lo más óptimo Es Eso Ya os digo Son defensas iguales Directas O sea Porque yo con el Ejército de geletillos No me meten daño Con el barril de dones Tampoco La verdad Así que Bueno Son defensas limpias Las dos Pero en mi caso Me renta más lo otro Porque claro Luego el ejército de geletillos ¿Qué? Contra una lanza fuego Pues se descojona La lanza fuego Del ejército de geletillos ¿Sabes? O sea Así Lo ve venir Y dice ¿Pero tú estás tonto? ¿Qué te pasa? Y llega Ya está aquí Pum Y todo muerto Y encima Sobrevive la lanza fuego Que todavía Va a darte A más cosas ¿Sabes? Así que Es lo que hay Pero bueno No morbo Delete Baby Dragon No viene con la valquiria Perde la torre Ejército de geletillos Por aquí Y valquiria por aquí Y este tío Directamente ha llegado Y ha hecho Pum Me rindo O sea Sin más O sea Ha llegado Y ha hecho Pum Me rindo O sea Debería de haber De haber peleado más ¿No? No sé Que habrá visto O sea A lo mejor Se ha ido La conexión Porque si no No sé Que habrá visto Para decir No tengo nada Para darle la vuelta A este tío Me rindo O sea O sea Me parece un poco Un poco Azurdo Sinceramente Me rindo Se la verá De la conexión Porque tampoco Ha habido nada Que digas Uff Esto ya Nada ¿Sabes? Pero bueno A ver Brujo por aquí No viene ahí Con el espíritu Tiene los murciélagos También Y vamos viendo Vale Los geletillos por aquí Nos vamos quitando Ahí al montado porco Y vamos viendo Vamos a meter aquí El baby dragon Desde detrás Y me viene con el espíritu De hielo Tiene aquí Lo grobo delite Venga Vamos viendo A ver Que es lo que nos trae Volarse de fuego Por ahí Que bueno Eso es en plano Hola No tengo defensas ¿Sabes? O sea Sin más O tengo una defensa Malísima Si no me queda otra Vale Tira Vamos Llega ahí el baby dragon Y da lo que sería De este Y ahí La lápida Que desees Conter del montado porco No ¿Por qué? Porque tiene espíritu de hielo En el montado en que tiene espíritu de hielo Ya no es conter del montado porco Porque el montado porco me consigue dar Así que ya No es conter del montado porco Pero bueno Sería en todo caso Si me tiran un montado porco Sin nada Que se me trae Esa una persona Que me tire el montado porco Sin nada Porque siempre te te dan Tronco, te te dan flechas Te te dan espíritu de hielo En el montado en el que te consiguen dar Con el montado porco Ya la lápida no es conter Sirve para distraer Está claro que Que delimita el daño Pero no No es conter La tiro mal Si Porque tú la tiras mejor Venga Si mal La tiro en el medio Porque entre otras cosas Tenemos que tener Por si acaso Nos tiran por el otro lado Pero bueno Que es la que os digo Con mi baraja No hay manera De tirar las cosas de otra manera O sea Ya os digo O sea Está más que testeado todo De 20.000 millones de manera En algunas cosas que sí Pero cuando la he montado porco No hay No hay más Ya os digo Pero bueno Nos tenemos aquí Los probos de elite Y a ver A ver Los probos de elite golpea Y nos tenemos aquí La lápida Y encontramos ahí El montado porco Y ahora Como no nos han tirado Espíritu de hielo Pues habrá Que la lápida Defiende Lo que sería Ahí Al montado porco Porque a ver No hay espíritu de hielo Lo ha tirado sin nada Y lo tenemos ahí Pero bueno Me ha tirado por aquí Y otra en el montado porco Que nos está tirando mucho Trae la bola de fuego Pero el montado porco Es que no me termina De reventar la torre Pero os quito A ver Bueno De elite perdida aún por aquí Y meterle presión por el otro lado Y me va a rotar Y me va a tirar 80.000 millones de cosas Vale Ya el montado porco Me lo tiras por el lado De la izquierda En plan ¿Por qué? ¿Sabes? Porque Vamos Nada Me lo ha jugado el montado porco Es lo que hay Pero bueno Se puede tirar al frente De él Y no pega Sí Y la puedo tirar aquí A la nariz O sea Que Chicos No hay otra manera De tirarla ¿Sabes? O sea Sin más Ya está Si yo tiro el montado porco Por la línea del puente Como queréis Me van a tirar un tronco O sea La gente juega con montado porcos Y tronco Van a desaparecer los esqueletillos O sea Hay que tirarla al medio No hay otra manera Básicamente ¿Por qué? Porque así implico Que por lo menos el tronco Me lo tengan tirado por ahí Y no me lo he tirado Por el lado de la derecha No hay otra manera Yo sé que es en plan No Con mi baraja Juego de tal manera Tal Con esa baraja No hay otra manera De tirar la lápia Contra un montado porco No hay otra ¿Cómo sabes decir que no? Pues como que no Es la que os digo Que no vamos a entrar en debate Que tío Eres una máquina Que te lo digo todos los días De verdad Fírmame un autógrafo Sin más Que no hay más ¿Cómo crees que juegan los abusos? Ya Pero es que son los abusos Es que Es la que te digo Bienvenido Despierta Juego con barro de elite Y juego con una determinación de cosas Que la La lápia se puede jugar En otro concepto de baraja De otra manera Sí Despierta Mi baraja ¿Cómo se puede jugar? No hay otra manera de jugar Con la lápia Contra un montado porco En mi baraja A que luego en sabueso En otras cosas Sí O vale Pero depende O sea En mi baraja No hay otra manera A no ser que tú le hagas un predit Y es que no vale Si es que no hay manera de De tal Es que aunque le hiciera un predit De montado porcos Tiene tronco Y tiene espíritu de hielo Se quita los esqueletillos De De la lápia Bueno explota O sea No es conter Chicos O sea Sin más Y este Ojito ahí El golem Que encima nos muestra Hola Tengo golem de nivel 15 Y te vas a cagar Porque tengo gente noble También evolucionado Pero bueno Defiendes Con solo lápida Bueno Pero depende Ya os digo Pero vamos Que no vamos a entrar en debates Que sí Que juegas mejor Con mi baraja Que eres un máquina Tío Firmame un autógrafo De verdad Eres una leyenda Ya está Que no vamos a entrar en debates Absurdos Ya os digo Porque no voy a perder tiempo Ya os digo Pero bueno Valkyra por aquí Y nos quitamos ahí los duendes Vamos el duende A ver Flechas por aquí Os quito ese golem En el nivel 15 Que nos va a meter un repaso Que vamos a flipar Pero bueno A ver Le he hecho mucho daño Habrá que ver A nivel de En general Que daño le hemos hecho O sea En plan Quien va ganando el daño Pero yo creo que va ganando el daño Porque me va a reventar la torre Aunque yo también le he hecho daño A la otra torre Y bastante Pero bueno Tiene aquí el agarrado delite Y me va a tirar el vidrión También A ver Igual me lo está tirando raro Pero no me lo llega a tirar Desde atrás del todo O sea Es extraño Como está tirando el golem Pero bueno Vamos aquí la lápida Y ahora que la brujo Claro No lo voy a meter Una lápida De nivel 15 Que ante noble Evolucionado Diréis ¿Cómo lo sabía? Pues porque Se sabía Si es que es así ¿Cómo no va a tener Este tío Cosas chetadas? ¿Sabéis? A ver Voy a tener Ejemplo de giletías Ahí para hacerme Counter Dos giletíos Por aquí Aquí vamos a ir Ese tronco Pero bueno Entre aquí Lo probo delite Incluso consiguiendo Reventarle la torre No estoy yo tan seguro De conseguir ganarle ¿Sabéis? Pero bueno Es lo que hay Gasta mucho Y después no te da Para hacer la contra Venga Que sí Que me aburre Yo no digo así Un pro Solo que Puedes hacer Descensas más baratas Ya está Sin más Vamos viendo Como digo Chicos No se deben entrar En debates Ya está Eres mejor que yo Tal que me aburres O sea Sinceramente Me aburre tu mentalidad Y tu inteligencia Pero bueno Sin más Nos tiramos aquí La Valkiria Y vamos viendo Nos tiramos aquí El Baby Dragon Y venga A ver Nos viene con los espirrillos Podemos tirar las flechas Y damos también Lo que sería el globo Y hacemos daño Venga A ver Lápida No tiramos el hielo Por lo tanto Hacemos que nos va A guarrear Con el globo Así que Ojito Que nos puede liar Ahí una de locos Pero bueno Pues nos tiramos un hielo Y nos paraís A Baby Dragon Torre Bruja Y fufa Pero bueno A ver Brujo por aquí Y que vaya desde atrás Vamos viendo A ver que tal Y nos viene con el Lava Loon Sabemos que baraja Tiene este tío Así que Para Guadalite Y dime Que tendrás Es que estos esqueletillos Creo que ha tirado antes Pero bueno Como lo he probado Guadalite por ahí Tiene aquí el Baby Dragon Vale Lo he echado por aquí A ver ahí El Dragon Infernal Dos esqueletillos por aquí Para encontrar ahí A su Dragon Infernal Y que lo termine De rematar a la torre Y diréis ¿Por qué no la lápida? Por si nos hace falta Luego para el globo O nos hace falta Luego para el Avaloon Pero bueno Bien jugado Le voy a dar un golpe Ahí la torre Que no está mal A ver Esperamos Ojito Porque ahí te llega un globo Te reventa la torre Y ha tomado por culo Sin más Tiene aquí la lápida Me va a tirar aquí la bruja A ver Espera ahí el globo Y vamos viendo Pues me tiras eso por ahí Pues vamos viendo Tiene ese espirrillo por aquí Y ejército de geletillo Flechas Me tiramos por aquí Ya veis lo probadito Que terminen de rematar la torre Me tiras aquí la lápida Para entretener al Dragon Infernal No entretener al Dragon Infernal Pero bueno A ver Vamos a tirar aquí la bruja Y vamos a venir con el hielo A guarrear Como los grandes del Del globo Ya sabía yo Que no se iba a hacer una de estas Flechas por aquí Y bueno Y es lo que hay A ver Valkiria Tiene aquí la lápida Vamos a tirar aquí Vamos a tirar aquí El ejército de geletillo Y la única manera De estirarme Bola de fuego Flecha Le reventamos la torre Y a ver que tal Tenemos la otra torre Muy tocada Pero Pero vamos a ver Tiene aquí la lápida Vale No me pueden hacer más Pero bueno Bueno Que me aburre Es el que tienes cuentas secundarias Que por cierto Tu cuenta secundaria Mira donde está Para que lo sepas Que me criticas Tener tu cuenta secundaria Que primero Tendré las cuentas Que me sale de las pelotas O sea Eso primero Porque tú no eres nadie Que te tenga que justificar Que tenga una cuenta secundaria Y no es ilegal Puedo tener una Dos, tres, cuatro cuentas Con la que yo considere Para empezar Ya te di los motivos Me suena los cojones Y luego encima Mira tu cuenta secundaria Está aquí Básicamente Fuera del clan Diles por qué Pues porque te piraste O sea Para que lo sepas Y esa es tu cuenta secundaria Aquí está ¿Sabes? Así que Para que lo sepas Pero bueno Pues como te fuiste Yo soy de los que Si cerra la puerta Que te den el culo Para que no vuelvas Pero bueno Que me aburres Que no me vas a buscar El desmosquearme Ya te digo Que me cansas Vale Adiós Pero bueno Venga Flechas Y vamos viendo Tenemos aquí la lápida A ver Tiro por ahí El medacaballero Que tiene mosquetera De nivel 15 Que nos va a hacer Bastante daño Y vamos viendo Y lo he hecho Chicos A ver Tiene Medacaballero Lo tiene de nivel 14 La mosquetera Lo tiene de nivel 15 Así que nada Vamos viendo A ver Aperamos ahí Al peca Bueno Al mini peca A ver Ahí fallamos La flechita Y todo por no dar A la torre del rey Pero bueno Lo he hecho Le tiro por aquí Vamos aquí la lápida Y nos paramos ahí Al rompemuro Vamos viendo Vale Nos he hecho daño Nos tenemos que tirar aquí Lo que será la valguina Nos viene con el mini peca Esperame a caballero Pero bueno Vale Entonces hay que jugar Con tranquilidad Hay que tirarle ahí Lo que viene siendo La bruja Desde atrás Vale Bruja Y flecha Bueno Tengo la lanza full Nos tiramos aquí Los bravos de elite Vale Nos tiramos aquí Lo La malquiría Vale Y vuelvo a hacer fuego Vale Rápida Y aquí Carlitos Pues venga Expulsión temporal Que te la has ganado Colega Que te la has ido jugando Y te la has ganado Pero bueno Es que todo es que le tiro por aquí Ya llevas unos días Muy tontito Y ya Llega un día Que te cansas Al final me encantan Las personas como tú Que es en plan Me critica Por lo de las Estas secundarias Y luego resulta Que tú tienes Y luego resulta Que cambias de tema O sea que Que has venido A meterte conmigo Pues tío Sin más O sea ya está O sea no vas a conseguir Cabrearme Primer aviso Al siguiente Expulsado O sea bloqueado Porque es la que te digo Que Tienes que tener Tienes que tener un respeto Sin más O sea no puedes venir aquí A criticarme Y luego encima me criticas Que tengo cuentas secundarias Tú tienes cuentas secundarias O sea no me puedes criticar De una cosa que tú tienes Luego vas de mejor Sí estás aquí Ay Y qué máquina que soy Que estás aquí Y qué Tienes que tener un respeto A la gente que está Más de baja Más por debajo En copas que tú Porque no eres nadie Porque mira Este mejor que tú Este mejor que tú Aunque fueras el mejor jugador Del Clash Royale Tienes que tener respeto No lo tienes Aprende el respeto Y aprende a comportarte De los sitios Si no Pues ya sabes Lo que hay Pero bueno Sin más Así que nada Pero bueno Vamos viendo A ver qué tal A ver Vamos a tirar por aquí La malquiria Vale Vamos por aquí La bruja Y nos tiramos La flecha Vale Lo vendría ahí Con el gigante eléctrico Así que ojito Vamos a tirar aquí La lápida Y vamos viendo Vale Vamos a ir al gigante eléctrico Vale Y ojito Vamos viendo Tienes que tener rayos Porque es lo típico Que cuando te vienen Con un gigante eléctrico Es lo típico Que te suelen Traer Pero bueno Un margadrito por aquí Baby dragon Bueno Vamos a ir con el caballero Vamos a tirar aquí La lápida de los geletillos Y controlamos ahí Lo que viene diciendo Al caballero de oro Malquiria Tío ahora No sé si tener la bruja Porque estoy casi seguro Que tiene lo que sería Rayos Así que nada Vamos a tirar aquí La flecha Y la bruja Vamos por el otro lado Que ojito Pero bueno Vale Vamos viendo Ha puesto la torre No podemos ganarle Chicos Tiene la mega lanzafogos Pero en este caso No va a ser por la mega lanzafogos En sí Que también nos habría reventado O sea Al final es El decir Tiene El gigante eléctrico Nivel 15 Tiene los rayos Que casi seguro Lo tiene contra la bruja No tenemos ahí opciones El caballero de oro Es que también es contra la bruja Pero esta vez No hemos tenido No hemos tenido Buena rotación No lo hemos hecho bien Partida difícil No se ha conseguido ganar Pero bueno Vamos viendo A ver aquí Si consigo un plan Entre todo Reventar la torre A la derecha Porque la torre A la izquierda Ya la tenemos Reventada Prácticamente Y vamos viendo Tiene ahí la habilidad Que no nos consigue dar Pero él tenía dos rayos Que lo sabíamos Por las barajas No se le ha inventado Él Utiliza una baraja Que utiliza No sé cuánta gente Y sabíamos lo que había Así que nada Es lo que hay chicos Pero bueno Conseguimos el aguante No conseguimos la torre De la derecha Y es lo que hay Pero bueno No puedo por aquí Intercambiar Confirmar O sea que le puedo volver A intercambiar El este O sea No se muestran nosotros Como diré No se los ha gastado Él No, sí O sea Le puede hacer el intercambio Dos veces Ya se lo había hecho Una vez Y se lo puede hacer Dos veces Bueno Claro Es que he visto ahí El este Digo Nos pone ahí Un este Y os ha jugado ya Lo típico De que se te queda El último que pide cartas ¿Sabéis? Pero Pero bueno Bueno Tenemos aquí la Valkiria Pero bueno No me tiran nada Porque es de la tribu De los valientes Ya sabéis No nos atreve Aquí el Vividirago Venga La Valkiria golpea O sea Va a tener el ejército de geletillos También y todo esto O sea Este tío No es que sea La tribu de los valientes Es de la tribu De los de Bajar copas ¿Sabéis? Pero bueno Bueno pues Ya está Partida que no llevamos Por toda la cara O sea Yo qué rico os diga Yo creo que simplemente Está bajando de copas Pero bueno Como podéis ver Chicos Nos pone por aquí Hueco lleno para los cofres Esto ya sabéis Que lo que implica es Tenemos todo lleno de cofres Y he conseguido Todo el oro Que nos dan por victoria En el día de hoy Ya sabéis que Por cada victoria Nos dan lo que serían 60 monedas de oro Y son 20 victorias Para lo que sería el día Así que he conseguido Todas las monedas Hemos jugado guerra de clanes Que el clan Está en el top 1 De momento Esperemos que tal Porque ya sabéis Que es lo que sería En el este Bueno bien A ver si por lo menos Adelantamos el 31 royal Estaría guay Pero bueno Y luego aquí Ya sabéis En el desafío Lo tenéis al principio No se nos ha dado mal Se nos puede haber dado mejor Pero ya tenéis ahí Las tres derrotas Que bueno Ya sabéis que Ha sido muy exagerado Las derrotas Tenemos como tenéis Las tres derrotas Pero para lo que soy yo Con el mortero No lo hemos hecho mal Así que nada Como digo chicos Voy a terminar por aquí El streaming Muchas gracias a todos Los que habéis estado por aquí Lo que sería viendo el streaming Tanto en directo Como resubido En definitiva A los que estéis aquí Aguantándome Todos los días Y nada Y espero que os haya gustado Como digo chicos Y nada Y nos vemos mañana con más Así que nada Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!